Mi sistema de hombre lobo capítulo 391 los nuevos mejores perros como de costumbre, muchos estaban muy descontentos con sus nuevas clasificaciones, especialmente aquellos cuya clasificación había cambiado por un amplio margen. Muchos habían sospechado que aquellos en el antiguo top 20 se convertirían en los nuevos mejores clasificados, pero aparte de Gary Stee, todos los demás eran una cara nueva. Incluso los dos ex mejores clasificados que perdieron sus calificaciones solo terminaron entre los 20 primeros esta vez. Finalmente, cuando llegaron, Gary terminó su comida rápidamente y se acercó a sentarse con los tres. Ian preguntó descaradamente. No me malinterpretes, el menú para los 25 mejores es excelente y todo eso, pero casi toda la cantina huele tus filetes, y mi comida no se puede comparar con eso. Estaría muy en deuda contigo si pudieras escabullerte de uno solo, incluso de un bocado. De esa manera, podrás comer tantas como quieras y no tendrás que comer las sobras de nadie. Comentó Mumba. Ni siquiera tiene que ser o bistec, puedes pedir lo que quieras. ¿No te estás cansando de comer tantos, Gary? Y si gritó después de que había pasado un minuto, saludando frente a la cara de Gary. ¿Qué? No, el bistec es genial. Es muy caro para mí fuera de este lugar y es carne, que es todo lo que necesito. Finalmente respondió, todavía algo distraído. Fue una respuesta extraña, pero, de nuevo, el adolescente de cabello verde era una persona extraña para empezar, por lo que ninguno de ellos indagó más en ello. La pandilla no está en ningún problema ni nada, pero lo que más me preocupa son las próximas dos semanas. Quiero decir, con toda esta comida, ¿realmente puedo morirme de hambre? No tengo ayuda como la última vez, no funcionará, y después de lo que pasó con Steve me preocupa que mi hambre pueda apoderarse de mí. Por lo que había aprendido de Itzy, Steve era parte del grupo de Apoyo, por lo que le preocupaba que una vez que Apoyo se fuera, Steve pudiera tener algunos aviones para Gary, pero hasta ahora no había habido nada. Steve se dio la vuelta y miró hacia todos ellos. ¿Aquí va, va a querer otra paliza? Pensó Gary. Dijo Steve, con una sonrisa en su rostro. Los dos habían peleado antes, entonces, ¿por qué Steve iba tras Numba, que tenía un rango más bajo que él? ¿Está tratando de vengarse de mí venciendo a Numba? ¿Estí quiere seguir golpeándolo para que no pueda avanzar? ¿O tal vez, espera, no podría simplemente darle a Numba mi puesto el último día? ¿Conseguir que Numba me desafíe y perder la pelea a propósito? Honestamente, Gary pensó que no le importaría tal cosa, era solo un número y de cualquier manera entraría a la academia, entonces, ¿realmente habría tanta diferencia si ingresara como rango 1 o rango 2? Ya has hecho suficiente. Ni siquiera puedo imaginar de qué tiene que preocuparse alguien tan fuerte como tú. Dijo Numba. La verdad es que quiero llegar a la AFA contigo, así que tenía pensado desafiar a uno de los mejores clasificados más tarde. Simplemente no tenía intención de elegir a Steve, al menos no de inmediato, pero siento que esto tiene que ser así. Si puedo aguantar aunque sea un minuto contra ti, entonces tendré la confianza para aplastar ese estúpido insecto. Como era una revancha y una pelea de rencor, hubo quienes estaban muy emocionados de presenciarlo. Lo único fue que la mayoría pensó que sería el mismo resultado que la última vez. Comentó Steve. Solo porque tienes un amigo fuerte crees que no puedo tocarte. Puede que sea fuerte, pero al fin y al cabo no es más que un gángster de nivel 3 que no puede hacer nada para ayudarte contra mi familia. Aquí voy a cumplir mi promesa de dejarte experimentar el infierno. Mientras yo esté aquí, no pasarás. Y una vez que esté fuera de este lugar, veremos qué pasa. Capítulo 392 La cabra y la mosca, parte 1 Todos aquí eran compañeros de estudios y todos estaban a favor de lo mismo. Gary había visto a aquellos que entrenaban duro día tras día, todo para llegar a la cima y avanzar a la academia real. Incluso había oído hablar de aquellos que habían estado atrapados en este lugar durante años. ¿Para poder demostrarles a todos que podía vencer a Numba? Eso ya lo había demostrado. Ya había ganado una vez. Por eso Gary creía que Stee era una persona increíblemente mezquina. A eso había que enseñarle una lección más importante que la anterior. Numba sería quien habría humillado a su oponente. Si puedes darle un golpe como lo hiciste conmigo, será interesante. Numba tenía sus grandes cuernos parecidos a los de un carnero que se curvaban y se extendían más allá de su cara. Por el contrario, Stee tenía sus grandes ojos de insecto y alas en la espalda. En lugar de atacar desde el principio, Numba se había puesto en cuclillas, una en la que podía patear con sus piernas con poder explosivo cuando fuera necesario. Al ver esto, Stee comenzó a volar y decidió intentar acercarse a Numba desde un ángulo diferente. En ese momento, levantando su pie delantero y girando, Numba lo había logrado, por lo que su cuerpo estaba frente a Stee. Sigue girando y girando. No puede uno de ellos atacar ya. Si bien fue tensa, la pelea aún no tuvo tal acción, lo que los hizo aburrirse mientras lanzaban insultos y comenzaban a cantar las palabras. Luchar. 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 ¿Crees que lo tienes todo resuelto? Stee dijo mientras volaba hacia adelante. Ya no intento encontrar una oportunidad. Sus pies traseros se impulsaron y se desató la repentina carga explosiva. Su cabeza estaba bajada mientras estaba listo para golpear a Stee con toda su fuerza. Girando en el aire antes de volver a bajar y darle una patada en la nuca. Tropezó ligeramente en el suelo y encontró sus manos tocando el suelo. Todavía puede evitar mi carga, pero eso no es todo lo que tengo pensó Numba, girando rápidamente usando sus rodillas para girarlo a su posición antes de levantarse nuevamente, tomando la misma posición que antes. Esa fue una buena oportunidad, su sincronización fue perfecta y su velocidad mejoró mucho más después de hacer todos esos ejercicios. Comentó Ian. Stee es realmente rápido. Incluso podría ser más rápido que yo. Dijo Gary con nerviosismo. Se dio cuenta de que si no hubiera usado su habilidad de aullido magnético, tal vez incluso Stee habría podido reaccionar y evitar el ataque. Quizás todos los presentes, incluido él, habían subestimado a Stee. N05-5I5H5E5505. N05-5. N05-5I5-5I5. N05-5I5. 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 Estaba en movimiento de patada como la última vez, solo que esta vez, Numba estaba frente a él. Una vez cargando, una parada y otra ráfaga girando y luego una ráfaga final directamente hacia Sti. Lo golpeé. Numba dijo en voz alta que estaba muy contento. Dijo Sti, limpiándose la sangre de su boca. Así que me pegaste una vez, ¿pero realmente crees que eso es suficiente para ganar? Había mucho más que Sti podía hacer, mucho más que no había demostrado. Sti aún logró reaccionar en el último segundo, tirando su cuerpo hacia atrás y permitiendo que la mayor parte de la energía desapareciera. ¿Crees que ahora eres alguien desde que lo conociste? Tienes una especie de confianza extraña a tu alrededor. Sti gritó, pero cada vez era más difícil entenderlo. Casi como si su voz se estuviera apagando. Sti cargó hacia adelante. Era más rápido que al principio, lo más rápido que se había movido en la pelea hasta el momento. Un Frey tenía razón. Estos estudiantes explorados son buenos. Solo obtuve la ventaja porque tenía el elemento sorpresa. Probablemente Sti nunca antes había tenido que hacer todo lo posible contra alguien. Entonces pensó que podría hacer lo mismo conmigo. Pensó Gary. Esperaba suerte ciega cuando extendió la mano. Pensó Numba, sin estar seguro de si era el momento adecuado o no. Le golpeó en la cara y la sustancia estaba bastante pegajosa. Inmediatamente Numba lanzó su puño, pero no golpeó nada más que aire mientras intentaba descubrir qué había en su rostro. Numba lloró, podía sentir que ardían ligeramente. Al mismo tiempo, la sensación se sintió en toda su piel. Mientras sentía dolor, sintió una gran fuerza justo en su estómago. Fue una fuerte patada que levantó ambos pies del suelo. La sensación de ardor, moretones y dolor se sintieron en todo su cuerpo. Era su boca. Se había alargado y ahora parecía un tubo grande con algunos pelos creciendo a su alrededor. Algo hizo clic en la cabeza de uno de los estudiantes. Las moscas antes de comer su comida tienen que descomponerla y convertirla en forma líquida. Si está basado en algún tipo de bestia mosca como la que hemos visto hasta ahora, entonces ese ácido tiene que ser bastante fuerte, eso fue arrojado. M-055-R5-5500-5505-Z Y si le entra en los ojos, me temo que Numba no podrá ver nada en absoluto. ¿Le había dado a Numba demasiadas esperanzas de que él pudiera golpearlo? Una vez más, Gali sentía que no podía ayudar. Después de que Numba lo ayudó a ingresar a las instalaciones en primer lugar, Numba se encontró con dificultades y Gali simplemente había estado haciendo su vida más difícil, no más fácil. Pensó Gali. Solo había sido golpeado tres veces en total, cuatro si se contaba la extraña sustancia viscosa verde que ya se había disuelto pero aún lo lastimaba. Aún así, con su cuerpo temblando, Numba sabía que necesitaba hacer algo. Con un fuerte empujón explosivo, Numba se levantó del suelo y todo su cuerpo se elevó en el aire. Al abrir los ojos, le picaban mucho y todo estaba borroso como se esperaba. No había forma de que él viera nada. Pensó que ahora que su presa había resultado herida era hora de entrar. Desde tan alto, pudo ganar velocidad al sumergirse hacia abajo. La velocidad era cada vez más rápida y se acercaba a Numba. «¿Cómo se supone que debe hacer algo si no puede ver?» Ian gritó. Gali también había notado que su puño estaba tenso. Si hay algo que Numba nunca haría es darse por vencido. Había aterrizado tan fuerte que su puño atravesó el cuerno de Numba. Mientras empujaba hacia abajo con fuerza, el cuerno se rompió, rompiéndolo. La sangre se derramaba y se sentía un dolor extremo, pero ahora Numba sabía dónde estaba Esti. No sólo sus piernas habían vaciado un poder explosivo, sino que su puño y de repente también se dirigieron hacia la cara de Esti. Había provocado que se levantara algo de polvo, pero una cosa estaba clara. Ambos concursantes yacían inmóviles en el suelo, sin moverse. «¿Qué pasa ahora?» Preguntó Gary. Fue una situación inesperada, por decirlo menos, pero más aún algo que no había sucedido antes. Incluso el profesor que estaba al lado parecía inseguro de qué debía hacer al respecto. Preguntó Ian. «¿Hay que esperar a que el primero recupere la conciencia?» Esti mantiene su posición en el rango 2, mientras que Numba asciende al rango 3. N-0-5-5-R-5-5-5-5-5-5-0-5-Z. Y si se encogió de hombros. Las reglas establecen que una pelea termina cuando alguien es noqueado o cuando permanece en el suelo por más de 10 segundos. Ha sido el doble de largo, pero ambas insignias permanecen sin cambios. Quizás el sistema simplemente no haya sido programado para este tipo de escenario. Saltando sobre la guardia de la barandilla, corrió hacia la arena principal. Sin dudarlo, Gary se arrodilló y acercó la cabeza al pecho de su amigo, buscando el latido del corazón. «¿No sabes nada sobre cuidados?» «El hecho de que ambos estén alterados no significa que no sean humanos. Ven aquí y comprueba si ese tipo también está bien». Gary reprendió al adulto. Informó algo en su cuello y, unos momentos después, se llevaban a ambos estudiantes en camillas. Ese último ataque suyo fue poderoso y pero también fue un arma de doble filo. Acelerar hacia su oponente hizo que este ataque fuera más fuerte, pero la fuerza de sus piernas al saltar también se sumó al ataque de Esti cuando fue golpeado. El hombre lobo analizó mientras veía a los dos desaparecer. Muchos asumieron que los adultos podrían hacer que los dos entraran en una especie de revancha para aclarar quién era el más fuerte. Otros pensaron que a Numba se le podría asignar automáticamente el rango 3, o que el rango 3 actual tendría que defender su posición contra la cabra alterada. Ciertamente tenía una fuerte voluntad y determinación, lo que desanimó a muchos que habían intentado desafiarlo antes de la actuación de hoy. Todos los profesores aparecieron con uniformes de camuflaje tipo militar. Era extraño verlos a todos en un solo lugar, y aún más sorprendente fue el hecho de que parecía haber solo 10 en total. Estaba claro que él era el líder de los profesores supervisores. Los susurros de que él posiblemente era el encargado de todas las instalaciones se extendieron rápidamente, aunque era imposible saberlo ya que era la primera vez que aparecía frente a los estudiantes. Gaby, al verlo, se alegró de que su amigo pareciera estar bien. Su cabeza se veía bien, y solo su mejilla todavía estaba un poco hinchada, pero nada que no sanara en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, una cosa que sí preocupó al hombre lobo fue la expresión del rostro de la cabra altered. Los he llamado a todos aquí hoy para aclarar el asunto. Después de revisar el partido en su totalidad, hemos decidido declarar nulo el resultado del partido debido a la interferencia de cierto estudiante. Dijo el líder de los supervisores. Aparentemente esperando esta reacción, un clic comenzó a reproducirse encima del supervisor principal, mostrando a Gary corriendo hacia un numba inconsciente. Como la mayoría de vosotros deberíais saber, solo nosotros, los profesores, podemos concluir cualquier partido. Sin embargo, dado que el estudiante responsable no ha estado aquí por mucho tiempo y se consideró que su motivo para interferir era desinteresado, hemos decidido no castigarlo. Sin embargo, este partido será considerado como si nunca hubiera ocurrido. El hombre concluyó. «¿Acaba de decir que yo fui la razón por la que se anuló el partido?» Pensó Gary mientras su cerebro comenzaba a procesar lo que acababa de decir. Mirando a Numba, también entendió por qué parecía tan infeliz y frustrado. Ichi se quejó en voz alta. «Todos vimos el partido. Todos vimos que ambos habían sido noqueados durante más de 10 segundos. No hubo absolutamente nada de lo que Gary hizo que pudiera calificarse como interferencia según cualquier definición. Simplemente se presentó porque estaba preocupado por la salud de ambos. Un partido nulo no hará mucha diferencia en este lugar. Si tu compañero de estudios merece ese rango, no le impediremos ganarlo peleando una vez más». Terminado el anuncio, los supervisores regresaron a su posición habitual. «¿No te dije que quedarte con ese amigo tuyo era una mala idea? Tuviste suerte una vez, pero no creas ni por un momento que volveré a caer en un truco como ese. Buena suerte y nos vemos mañana». Simplemente se acercó al trío que esperaba. Cuando finalmente alcanzó a los demás, sus brazos cayeron a los costados en señal de derrota. Tenía muchas ganas de ganar para que los dos pudiéramos pasar juntos. Si hubiera ganado esa pelea hoy, habría podido pasar contigo hoy. Ambos podríamos haber mantenido nuestras filas durante toda la semana después de la evaluación. Lo intenté con todas mis fuerzas, lo intenté con todas mis fuerzas. Numba dijo que sus piernas se estaban debilitando ya que parecía que estaba a punto de caer al suelo y de rodillas, pero mientras caía su cabeza había golpeado un pecho sólido. «Te engañaron, y no tengo ni idea de por qué», respondió Gary con los dientes apretados. «Ya que esos bastardos me culpan por tu pérdida, déjame ser quien arregle esta situación. Vamos a salir de aquí juntos, y ese pedazo de mosca de mierda no podrá detenernos». La cabra alterada levantó la cabeza confundido, pero los ojos de Gary le dijeron que simplemente confiara en él, así que aceptó. Doblar las reglas. Según el protocolo, el personal del centro debía enviar un informe de todo lo que ocurría dentro del centro a la escuela principal. Por lo general, ese informe no era más que una lista formal de los cambios de rango de los estudiantes. De vez en cuando habría algunas notas, por ejemplo cuando un altered logró superar las expectativas al mejorar mucho más rápido de lo previsto. Hoy, el informe incluyó el incidente especial que resultó en un anuncio por parte del supervisor principal. Desde que esa nota mencionaba a cierto adolescente de cabello verde a quien los profesores habían estado vigilando activamente, había levantado más de unas cuantas cejas. En esencia, has anulado un partido debido a la interferencia del estudiante llamado Gary Deme en ese partido activo, ¿correcto? El profesor Wood resumió la nota que había hecho que los tres llamaran al supervisor principal. Corrígeme si me equivoco, pero eso no parece ser un procedimiento estándar. Es más, en realidad el único que parece haber salido perjudicado por esto es el partido desafiado, aunque, según se informa, ambos partidos se han desmayado. El supervisor se enderezó, aparentemente no intimidado por los tres frente a él. Si ese estudiante merece el rango, es más que bienvenido a luchar una vez más después de que se haya recuperado. Con el debido respeto, profesor Wood, pero no creo que la anulación de un partido sea algo que deba justificar su preocupación. Después de todo, la evaluación acababa de completarse y el estudiante ya había saltado varios lugares. El supervisor tomó un sorbo del té que le habían servido. Sin embargo, a diferencia del tono educado y la voz tranquila en su tono, los latidos de su corazón estaban por encima de lo que podría considerarse saludable. Estaba esperando el momento oportuno, esperando que alguno de ellos hablara, sin saber aún por qué se habían interesado tanto en este caso. «Si lo que usted dice es cierto, tal vez los profesores deberíamos ver el vídeo para ver si el castigo recibido es apropiado». Dijo de repente el profesor ahí con los brazos cruzados. «¿Supongo que no debería haber ningún problema con eso?» El supervisor principal casi escupió su té sobre la boina roja que tenía delante. Apenas logró atrapar el líquido en su boca, tragándolo con fuerza mientras tosía un poco. «Me temo que las imágenes ya no existen». Mientras lo revisábamos, mi subordinado lo sobrescribió accidentalmente cuando le pedí que hiciera zoom en un momento. Tenía la intención de castigarlo internamente por ese error, pero puedo dejar que tomes el asunto en tus manos si insistes. Y no hay necesidad de eso, no queremos interferir con su forma de manejar las cosas en las instalaciones. Dado que solo tenemos su palabra, estaremos de acuerdo con su curso de acción. Puedes irte y seguir haciendo tu trabajo como siempre. El profesor Humphrey hizo un gesto con la mano para despedirlo. El supervisor principal ni siquiera terminó su té. Rápidamente agarró la boina y, con una breve reverencia, salió de la habitación. «Bueno, ¿cómo procederemos?» «¿Deberíamos decirle al director que lo cambie?» «Está claro que estaba actuando de forma extraña». Comentó el profesor Woh. «HMM, por ahora, veamos cómo se desarrollan las cosas, pero también debemos asegurarnos de que ninguna evidencia desaparezca. Dado que uno de sus subordinados cometió un error, utilícelo como pretexto para hacer entrar a uno de nuestros hombres». Decidió el profesor Humphrey. Al día siguiente, cuando todos se habían reunido para desayunar, había un nuevo tema de chismes del que los estudiantes podían hablar. Anoche ya habían estado hablando de lo injusto que fue el resultado y sólo para encontrar a Numba sentado en la mesa con el resto de los mejores clasificados. No sólo eso, sino que estaba sentado en el lugar de Gary y su placa mostraba el número uno. «Gary, ¿estás seguro de que esto va a estar bien?» Preguntó Numba, agobiado por todas las miradas que estaba recibiendo. «Todo el mundo habla de ello y podrían pensar que es injusto». «¿Así que lo qué?» El hombre lobo se burló mientras tomaba otro filete de su plato. «Ellos fueron los que te engañaron primero. Lo único que hacemos es aprovechar las normas existentes. Si alguien tiene un problema con la situación actual, es libre de desafiarme». Antes del desayuno, Gary había desafiado a Numba y le había dejado ganar una vez más. De esta manera, Goat Altered era libre de rechazar cualquier desafío durante el resto del día. Todavía enojado con la decisión que había tomado la instalación, era la forma en que el hombre lobo protestaba. Steve fue uno de los últimos estudiantes en aparecer, y lo primero que vio fue al último mejor clasificado sentado entre ellos. «Ya había esperado este tipo de situación después de ver que había bajado de rango». Apretando los puños, se dio la vuelta y se fue sin pronunciar una sola palabra. «¿Viste la expresión de su rostro?» «Ese es el aspecto que queremos ver». Gary se burló mientras le daba una palmada en la espalda a Numba, animándolo. «Ahora disfrutemos de nuestra comida». Los otros estudiantes sabían que esos dos tenían una relación bastante extraña. Basándose en el hecho de que no habían oído ni visto una pelea, sólo podían adivinar qué había llevado a la situación actual. Honestamente, después de ver la actuación de Numba, no les molestó demasiado, aunque la mayor parte podría tener que ver con que casi todos estaban desconcertados de que Gary estuviera realmente bien al renunciar a su puesto de rango 1. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de terminar el desayuno y dirigirse hacia Aichi e Ian, el supervisor principal irrumpió en la cantina sin previo aviso. «¿Qué crees que estás haciendo?» El hombre interrogó a Gary. «Estaba a punto de comer un filete». «¿Por qué? ¿Quieres un poco de eso?» «No me importaría, pero no me parece alguien que aprecie el filete azul, más bien alguien a quien le gusta bien hecho». El hombre lobo respondió descaradamente y mordió la carne. «No me refiero a tu comida, sino a esto». El supervisor señaló a Numba, más específicamente a su placa. «Este lugar está diseñado para que ustedes, estudiantes, ganen sus rangos, no para que sean donados». Fue e hizo un gesto para quitarlo de la ropa de Goat al Tered, pero antes de que pudiera, Gary lo agarró de la muñeca. Eso es un montón de tonterías si alguna vez he visto una. El primer día que entré a este lugar, había estudiantes peleando entre sí. Antes de su partido los escuché llegar a un acuerdo sobre el intercambio de beneficios por su rango. Ni a ti ni a ninguno de los otros profesores les importaba nada de esto, pero de repente se supone que esta instalación es un lugar justo que se preocupa por sus reglas. «¿Hay algún problema con tu cabeza?» Gary lanzó una diatriba ante la audacia del adulto. «Déjalo ir. Es posible que las reglas no me permitan eliminar su rango, pero si continúas lastimándome, como miembro del personal, estoy en mi derecho a echarte». El supervisor principal amenazó, mirando fijamente a los ojos del adolescente de cabello verde. Al escuchar esto, Numba tiró del brazo de su amigo y le susurró. «Por favor, para, no vale la pena pelear con él por esto. No cuando ya llegaste tan lejos». En el momento en que liberaron su muñeca, el supervisor principal simplemente se dio la vuelta y salió. Como todos, Ichi había visto esta confrontación repentina y, como todos, pensó que ciertamente algo extraño estaba sucediendo para que el supervisor principal se mostrara personalmente dos veces en tan poco tiempo. Solo se enteró de esto después de que Sti se fue, y entró aquí irrumpiendo en la habitación. «Esto no puede ser una simple coincidencia» y pensó Ichi. Fue en ese momento que decidió salir temprano del comedor. Al ver eso, Ian la siguió. Después de todo, su amigo de la infancia siempre estaba tramando algo interesante y, dado lo que acababa de suceder, se moría por saber qué podrían descubrir. Ichi esperó hasta que nadie parecía estar mirando en su dirección, antes de abrir la puerta lentamente hacia el área principal. Los dos salieron de la habitación y miraron a su alrededor. El adulto enojado no fue precisamente difícil de seguir, dado que sus pasos frustrados eran lo suficientemente ruidosos. Ichi y Ian finalmente se escondieron detrás de un gran estante que se usaba para guardar libros. Al escuchar voces, miraron a su alrededor y fue entonces cuando Ichi vio lo que había sospechado. Tal como pensaba, ese tipo definitivamente está del lado de Sti. ¿Qué podría tener ese bastardo mosca para hacer que alguien dentro de este lugar siga sus instrucciones? Ella se preguntó. Tenemos que decírselo a alguien. Ian le susurró al oído, dándose cuenta de lo mismo. Antes de que los atraparan, pensaron que era mejor salir de aquí y tal vez informar a Gadi, pero cuando se dieron la vuelta, chocaron con algo. No le vas a decir nada a nadie. Otro supervisor los reganó. Capítulo 396. ¿Dónde están? Tan pronto como los ojos de Ichi se posaron en el supervisor que se interponía en su camino de escape, su corazón se hundió. Sintió una sensación de malestar en el estómago cuando su instinto de lucha o huida se activó, impulsándola a salir, a pesar de que su cerebro gritaba que era imposible. Maldita sea, fui tan idiota. Debería haberme dado cuenta antes de que si Sti tuviera al supervisor principal bajo su control, eso significaría que los otros profesores también podrían trabajar para él mientras su cerebro corría para encontrar una solución a este problema insuperable, solo notó un dolor agudo por un momento antes de que todo a su alrededor se volviera negro. Ichi. Levantar el brazo para detener el ataque. Con la otra mano inyectó otro aguijón en el cuerpo de Ian. En menos de un segundo, todo su cuerpo se sintió débil y somnoliento. Esto es jodidamente injusto. ¿Cómo se supone que los estudiantes vamos a ganar una pelea contra los supervisores? Lo siento, Ichi. Ichi por ser incapaz y de protegerte y fue el último pensamiento que pasó por su mente antes de que él también perdiera el conocimiento. Sin que nadie más los molestara, Numbaygar y habían disfrutado de su desayuno, incluso bromeando un poco. Habían aprovechado el tiempo para hacerse amigos más cercanos. Antes de que se dieran cuenta, ya era tiempo libre, pero sorprendentemente ni Ichi ni Ian estaban a la vista. Al principio, al adolescente de pelo verde le pareció extraño, pero no lo suficiente como para buscarlos. Después de todo, estaba seguro de que los dos se unirían a su entrenamiento. Cuando llegó el almuerzo, tanto Numbay como Gary notaron que ninguno de los dos estaba presente. Era extraño, pero aún así no los preocupaba demasiado, hasta que cuando regresaron a la habitación de Gary, ninguno de ellos apareció para entrenar. Esta fue la primera vez, especialmente porque los tres habían estado disfrutando del entrenamiento. El aumento en sus filas había sido la mejor evidencia para respaldar su uso, por lo que que los dos se lo perdieran sin previo aviso era más que extraño. Es más, como Gary y Numbay eran los mejores clasificados, el tiempo que permanecerían aquí era limitado, lo que debería ser una razón más para que Ian e Ichi no se saltearan nada de eso. Bueno, ahora estoy empezando a preocuparme. Admitió Gary, caminando de un lado a otro. Esto no es propio de ellos en absoluto. Si hoy no se sintieran bien, al menos nos lo podrían haber dicho. ¿Crees que alguien los desafió? No creo que ese sea el caso. Antes de venir aquí, pasamos al tipo que le seguía en rango a Ian, pero su número de placas sigue siendo el mismo. Si pelearon, los números de las placas deberían haber cambiado. Respondió Numbay. No crees, que Steve tenga algo que ver con esto, ¿verdad? La cabra alterada tragó saliva mientras consideraba esa posibilidad. Sin embargo, ¿cómo podría un solo estudiante hacer que dos personas simplemente desaparecieran? Sin embargo, él había sido el primero en salir de la cantina antes, tal vez y él envió a esos gemelos para intentar tenderme una emboscada la semana pasada, así que no dejaría de intentar hacer lo mismo. O algo similar. Si ese es el caso y resultaron gravemente heridos, hay muchas posibilidades de que estén en el área médica. Gary respondió después de pensarlo detenidamente. Numbay guardó silencio durante un rato. Tenía una sensación de inquietud en el estómago. Podría ser eso y pero tal vez hizo más que eso. No tuve la oportunidad de decirles esto, pero antes de que los maestros los convocaran a todos a la reunión, a ambos nos informaron que el resultado de nuestro partido no había sido concluyente y que los maestros discutirían qué hacer. Al respecto. Para ser honesto, cuanto más lo pienso, más me parece que debió haber sobornado a algunos de esos profesores. Estaba todo confiado y mirándote durante el anuncio, aunque no nos habían dicho que no lo contarían. N05I5O55B5S505, sé que debería haber dicho algo antes, pero pensé que podría haber sido yo quien pensó demasiado las cosas ayer. Quiero decir, Ichi e Ian ni siquiera son parte de todo esto. Considerando la naturaleza curiosa de Ichi, ella podría haber descubierto esto antes que ellos. Tenía que haber una razón por la cual Steve confiaba en quedarse atrás incluso después de que Gary lo hubiera vencido, y parecía que acababan de encontrar la respuesta. ¿Qué debemos hacer? Numba preguntó nerviosamente. No tenemos idea de quién entre los profesores está del lado de Steve. Pero sin pedirles ayuda, ¿de qué otra manera podemos encontrarlos? Simplemente le preguntaremos a la única persona que parece estar involucrada en toda Steve farsa. Gary respondió con confianza mientras salía de la habitación. Sin importarle cómo se veía, comenzó a oler el aire para filtrar su objetivo. Caminando por el área principal, en la arena central donde estaban los que pelearían. Había grandes escaleras que conducían a las habitaciones. En algunas de las grandes escaleras, había algunos estudiantes merodeando y bromeando, y uno de ellos sentado tranquilamente con los brazos extendidos, no era otro que el estudiante de rango 3. Orzuelo. Gary gritó el nombre en un volumen que instantáneamente llamó la atención de todos los estudiantes en los alrededores. Era agresivo y poderoso, haciéndolos congelarse en su lugar. Tienes 5 segundos para decirme dónde están antes de que te rompa la cara. El adolescente de pelo verde amenazó mientras se acercaba a Steve. Sin inmutarse por esto, el alterado se levantó y se encogió de hombros. ¿Cómo se supone que voy a saber de qué diablos estás hablando? Si has venido aquí buscando pelea, entonces tengo que decepcionarte. Ya me han desafiado. Inténtalo de nuevo mañana, pero es posible que tengas que llegar muy temprano porque hay alguien que está muy interesado en desafiarme estos días. El estudiante de rango 3 soltó una risita, visiblemente disfrutando de la frustración que se estaba acumulando en el rostro de Gary. El hombre lobo continuó acercándose a él, y cuando estuvo a poca distancia, se detuvo por un segundo, antes de transformar repentinamente sus piernas. Steve estaba ocupado riendo, mientras Gary acortaba la distancia entre los dos. Gary también transformó sus manos y agarró la nuca de Steve, apretándola con fuerza. ¿Crees que me importa una mierda si te han desafiado o no? Gritó Gary, golpeando la cara de Flea Altered justo en el borde de la escalera. Se vieron dientes volando por el aire y cayendo al suelo. Al levantarla, la boca de Steve ahora era un desastre sangriento. Muchísimas gracias. Luchó por decir. Respuesta incorrecta. Gary lo interrumpió, golpeando su cabeza una vez más contra la escalera. ¿Dónde están? El hombre lobo exigió saber, sus ojos brillaban rojos con furia y fuego. Capítulo 397. Expulsado había una razón por la cual la mayoría de los estudiantes habían evitado interactuar con Gary, y mucho menos desafiarlo a una pelea, desde el día que lo vieron pelear contra Steve. Era simple y tenían miedo. El hombre lobo no sólo había logrado derrotar a Fialteret, sino que aparentemente lo había hecho por accidente. Después de que su familia fuera amenazada, una ira se apoderó de Gary, lo que le hizo mostrar mucho más de lo que quería. Muchos esperaban no ver tal escena pronto. Por desgracia, el estudiante que acababa de pasar el rato con Steve tenía acceso a los asientos de la primera fila. Es más, el espectáculo actual fue incluso peor que el partido. La boca de Steve estaba completamente roja, el blanco de sus ojos era visible ya que su globo ocular en algún momento había rodado hacia la parte posterior de su cabeza. Y sin embargo y el adolescente de cabello verde no mostraba ni una pizca de compasión por su compañero de estudios. Respóndeme. Exigió, sosteniendo al alterado por la cabeza. Por supuesto, al desmayarse, a Steve le resultó imposible decir nada, y sus amigos tenían demasiado miedo para moverse. Gary, entiendo que estés preocupado, entiendo por qué estás enojado con él, pero cuando te veo así, incluso yo te tengo miedo. Numba pensó para sí mismo mientras simplemente observaba en silencio con el resto. Como no hubo respuesta de Steve, Gary volvió a agarrar su correa y se preparó para empujarlo hacia las escaleras por tercera vez. A mitad de camino, empujando su cabeza hacia las escaleras, había una fuerza fuerte que sujetaba ambos brazos de Gary, y ahora frente a él uno de los supervisores sostenía al adolescente inconsciente de forma segura en sus brazos. Estudiante Gary, ven, estás violando claramente las reglas. Detén este acto inmediatamente y sígueme. El maestro que había seguido el ruido le gritó al hombre lobo. Tu castigo lo decidiremos nosotros. En cuanto a vosotros, volved a vuestras habitaciones. No habrá duelos por el resto del día hasta que se resuelva este asunto. Los estudiantes se dispersaron rápidamente, mientras un maestro llevaba a Steve y el otro arrastraba a Gary. En el camino, se dio vuelta por un breve momento, sonriendo con complicidad a su amigo. No me digas, ¿hiciste todo esto para que te castigaran? ¿No crees que tus acciones son un poco excesivas? Ni siquiera estamos 100% seguros todavía de que sean ellos los que están detrás de todo esto. Anumba le preocupaba que las acciones imprudentes de su amigo pudieran llevarlo a algo peor. El hombre lobo había hecho muchas cosas peligrosas y poco convencionales en las instalaciones durante su corta estadía, pero sin duda ésta tenía que ser, con diferencia, la peor. Lo van a echar. Él tiene que. Eso es lo que les hicieron a otros estudiantes que lucharon contra cualquiera que tenía derecho a rechazar un desafío, comentó uno de los estudiantes camino a su habitación. Claro, pero ninguno de los expulsados había sido de alto rango. Siento que los profesores son mucho más indulgentes con ellos ya que esos muchachos han demostrado que tienen el talento necesario para avanzar a la academia. Otro se opuso a ello. Aún así es monstruo amante de la carne no simplemente golpeó a Stee una o dos veces. Este fue un asalto total y agresión. Ni siquiera me sorprendería que lo dejara lisiado de por vida. Guy siguió a los adultos hasta que llegaron al área médica, donde le habían dicho que esperara hasta que alguien viniera a recogerlo. El adolescente de cabello verde miró a su alrededor, comprobando si sus amigos desaparecidos también estaban aquí. Fue difícil de hacer, ya que un maestro se había quedado vigilándolo en todo momento durante este periodo, pero olfateando el aire encontró su olor. Ichi e Ian, ambos fueron llevados aquí. El aroma es relativamente fresco, por lo que es posible que todavía estén aquí en alguna parte. La afa no es nada de lo que pensaba. ¿Cómo pueden incluso los profesores estar involucrados en algo como esto? Solo pensar más en ello y preocuparse por los otros dos hacía que Gary se enojara más a cada segundo. Finalmente, el maestro recibió la orden de mudarse a otro lugar. Siguiendolo, los dos terminaron afuera. Detrás de las instalaciones había otro edificio y cuando entraron al interior parecía otra sala de entrenamiento. Dentro ya estaba esperando nada menos que el supervisor principal. Tenía los brazos cruzados y, junto a él, estaban Ian e Ichi. N05i barra 55 H5E55T05I. Gary. Ichi gritó, pero el supervisor principal le tendió la mano para impedir que se acercara. En ese momento, uno de los supervisores entró a la habitación, mientras que el otro salió. La puerta se cerró detrás de ellos y quedó asegurada en su lugar. He oído que has estado buscando a estos dos. Bueno, aquí están, puedes quedártelos. Dijo el supervisor principal, asintiendo con la cabeza hacia los dos. No dudaron y corrieron hacia donde estaba Gary y se pararon a su lado. Ichi incluso lo abrazó sin previo aviso. Gary, ¿por qué estás aquí? Preguntó Ichi. No importa eso, este hombre y los otros maestros están trabajando con Esti. Los tiene en nómina o algo así. Lo escuchamos y luego nos secuestraron y nos llevaron a este lugar. Estaba frenética y hablaba demasiado rápido para que Gary pudiera seguirla, pero afortunadamente él ya lo había adivinado. Ustedes tres han roto varias reglas, lo que no me deja otra opción que castigarlos expulsándolos de este lugar. El supervisor explicó con calma. No puedes hacer eso. Ian gritó en protesta. Solo porque estás trabajando con otro estudiante. Se lo diremos a los demás profesores y les informaremos de esto a los demás. ¿Realmente nos estás amenazando? Preguntó el supervisor principal, en ese momento el que estaba detrás comenzó a acercarse al trío. Yo estoy a cargo de esta instalación, diga lo que diga. Ninguno de ustedes volverá a poner un pie en la academia, ni se acercará a ella. Estaba planeando ser indulgente y permitirte ir para que pudieras disfrutar de tu vida en otra academia, pero como parece que no entiendes lo que es bueno para ti, déjame enseñarte las consecuencias de acercarte alguna vez a la academia. Aza en el futuro. Desde la parte superior de sus antebrazos, ambos supervisores tenían aguijones gigantes saliendo de ellos. Tanto Ian como Ichi habían visto lo que podían hacer y ahora adoptaron una posición de lucha, acercándose a Gary. ¿Echarnos? El hombre lobo se rió entre dientes. No te molestes, ya estaba planeando irme. Sin embargo, si pensaban que iba a dejar este lugar sin hacerles pagar, están completamente equivocados. N-055 o 5-5-5-5-5-5-5-5-0-5. Dos alters peligrosos te tienen rodeado y desean eliminarte. Misión. Derrota a los dos alterados. Misión adicional. Completa la misión mientras sobrevives con tus dos aliados. Opcional. Consume a tu oponente para obtener estadísticas adicionales. Eso no es una buena señal, no es nada bueno. Si el sistema ha decidido aparecer ahora. ¿No significa eso que será bastante difícil, a juzgar por la misión adicional? No cree que pueda sobrevivir con ellos dos. Mientras pensaba esto, Gary tomó represalias utilizando una transformación parcial en sus brazos y piernas. Tenía mucha energía, pero lo último que quería hacer era agotarla rápidamente con una transformación completa. No mientras no supiera quiénes eran sus oponentes y qué podían hacer. Esperar. Realmente vas a atacarnos a los estudiantes por esto. Eso es una locura. Ichi dijo con todo el cuerpo temblando. Seguramente podemos hablar de esto. En su opinión, si había una pelea entre ellos tres y los supervisores, incluso con Gary seguramente sería una pérdida, y si conocía de Gary, entonces él tomaría bastantes represalias. Lo que podría provocar que estos ansiosos supervisores vayan accidentalmente más lejos de lo que pretendían. Sin embargo, en cuanto a Gary, cuando miró a los supervisores, una cosa le pasó por la mente. Kirk habría podido vencer a ambos, y por mi culpa, está muerto. No puedo perder esta pelea. Pensó Gary. El primero en atacar no fue el supervisor principal, sino el que estaba detrás. En ese momento, Ichi estaba simplemente congelada. Ella no sabía cómo actuar. En su cabeza, creía que todo esto todavía era tan increíble que era imposible que fuera real. Muévete, idiota. Ian gritó mientras pateaba a Ichi justo en medio de sus dos mejillas y la tiraba al suelo. En el último segundo, él mismo lo esquivó agachándose y rogando permitiendo que el aguijón fuera lanzado al aire justo por encima de sus cabezas. Realmente intentó atacarnos, dijo Ichi mirando el aguijón y viendo una gota de líquido caer y tocar el suelo. Mientras tanto, Ichi había girado la cabeza para ver cómo se encontraba Gary por un segundo. Tenía ambas garras impidiendo que uno de los aguijones golpeara su estómago. Este tipo, es bastante fuerte, tengo mi transformación controlada al máximo y estoy usando las dos manos. Pensó Gary. Ustedes, los tipos depredadores, siempre piensan que son los mejores, dondequiera que vayan. Dijo el supervisor. Fuerte, rápido y tienes este instinto natural dentro de ti para luchar, pero ves un insecto, tiene más fuerza de la que puedas imaginar. Dando un rápido tirón a su puño, se emitió una fuerza explosiva de poder. Apartó ambos brazos y sintió un dolor profundo en el estómago. Deslizándose por el suelo debido al poderoso ataque, como de costumbre, su sistema estaba allí para recordárselo. 10 HP, 190, 200, CV, 10 HP, pero el ataque ni siquiera me alcanzó, y también tengo una alta resistencia. Estoy empezando a dudar de si Kirk realmente podría haber vencido a estos tipos. Pensó Gary. Un solo golpe decía mucho. Sin embargo, no era la única preocupación que preocupaba a Gary. Desde atrás, el otro supervisor tenía su aguijón listo para clavarlo en la espalda de Gary. No dejes que te toquen con eso. Gritó Ichi. Te dará sueño. Era un instinto natural para Gary preocuparse por los aguijones, pensó que podría haber sido algún tipo de veneno pero ahora que conocía su efecto, estaba aún más preocupado. Al activar sus garras, sus uñas se alargaron y, al apuñalarlas en el suelo, detuvo su deslizamiento y se detuvo. Al ver esto, el supervisor cargó desde atrás, y el jefe cargó desde adelante también. ¿Cuál elijo? Enfrentarme a dos a la vez en este nivel, simplemente no es posible. Uno necesita toda mi atención. Pensó Gary. Un joven hábil que venía desde un lado entró deslizándose por el suelo y le dio una patada al supervisor justo en la espinilla. Fue un ataque bastante poderoso por parte de Ian. Después de aterrizar, rápidamente usó sus manos para darse la vuelta y tomó una posición de lucha. Miren, no estoy de acuerdo con pelear con ustedes, pero ustedes nos atacaron. Es nuestro derecho protegernos. Gritó Ian. Gary, tal vez no podamos patearle el trasero, pero al menos lo mantendremos en su lugar hasta que derrotes a ese otro tipo. Espera, ¿eso sonó raro? Tal vez debería reformular eso. Con toda honestidad, había un poco de preocupación en la mente de Gary después de recibir el mensaje del sistema, de que los dos detrás de él no eran confiables, pero después de entrenar con ellos y saberlo, comenzó a sentirse un poco tonto. Muy bien, haré lo que ustedes dicen. Dijo Gary, esta vez corriendo hacia el supervisor principal. El supervisor esperó el momento adecuado y lanzó un puñetazo estando de pie, como se haría en karate. La mano se podía ver claramente, golpeando la mano de su oponente en el momento adecuado, había empujado el aguijón pasando por su cara. Se dio un paso limpio hacia un lado, y Gary con todas sus fuerzas cerró el puño y le dio un fuerte golpe justo en la cabeza. No lo derribó, ya que su posición era sólida y su cuerpo se sentía como si fuera una pared de ladrillos, pero a Gary no le importó. Ya había seguido moviéndose, ahora poniéndose detrás de su oponente, y con sus aciladas garras, cortó la espalda de los supervisores. Le rasgó la ropa dura y se vio un poco de sangre. Aunque las garras de Gary no habían penetrado profundamente, porque parecía haber una extraña cubierta marrón debajo de la piel del supervisor. ¿Qué es esto? Pensó Gary. Apoya esta historia en Patreon Gixmanga Capítulo 399. Doble aguijón, Parte 2, La piel extraña o lo que fuera que tenía el supervisor no detuvo a Gary, mientras se agachaba ante otro ataque, y esta vez corrió hacia adelante y pateó al supervisor en el estómago. Se escuchó un gruñido y por un segundo pareció que el supervisor estaba atónito. Me sorprendí un poco por tu fuerza, pero ¿y qué si eres más fuerte que yo? Pensó Gary. ¿Qué importa eso? Ese no es mi único rasgo. Tengo muchas más cosas que puedo hacer. Atacando rápido y fuerte, Gary estaba golpeando al supervisor, en su pecho, espalda, brazos y más. Sus garras atravesarían la piel del alterado pero no pudieron penetrar profundamente debido a algunos huesos extraños que tenía dentro de su cuerpo. Sin duda algo que ver con su forma alterada. No todos los alterados funcionaban igual, ni sus cuerpos tampoco eran iguales, aunque tomaran el mismo tipo de arno alterado. Poco a poco, Gary fue acumulando daño, pero al mismo tiempo, el supervisor comenzaba a entender la velocidad de Gary, sus ángulos extraños y más. Cuando Gary lanzó un streak hacia él, el supervisor lo bloqueó igualando golpe por golpe. Su aguijón quedó atrapado entre las garras de Gary. Al mismo tiempo, lanzaría otro golpe hacia su propio cuerpo. Gary, bloqueando esto, levantó la mano asegurándose de que su aguijón no entrara dentro de él, lo había lastimado una vez más. 12 cv, 178, 200 cv. Aún así, el hombre lobo continuó cargando hacia adelante nuevamente. Tengo mucha salud y puedo aguantar muchos golpes, siempre y cuando le haga daño a él más que a mí. Mientras no me quede sin energía, ganaré esta pelea. Pensó Gary. Una vez más, el adolescente hombre lobo estaba listo, un gran ataque en su forma completa de hombre lobo no ayudaría aquí, por lo que sintió que estaba tomando la decisión correcta peleando de esta manera. Una vez más, estaba listo para atacar, pero fue entonces cuando un extraño par de delgadas alas ligeras brotaron de la parte posterior del supervisor principal. Atravesaron la dura piel marrón y, sin dudarlo, los usó para volar hacia adelante y extendió ambas manos al mismo tiempo. Gary se dio cuenta de que éste iba a ser un ataque más poderoso debido a la velocidad involucrada. Si bloqueara los ataques con su peso detrás, los alijones irían a sus manos, por lo que tuvo que alinear cuidadosamente sus garras para detener los alijones antes de que alcanzaran su carne. Moviendo sus manos en el lugar correcto, en el momento correcto, tuvo éxito. Aún así, debido a que casi no tenía fuerza detrás, Gary fue empujado hacia atrás por el suelo mucho más que antes. Sólo que esta vez el impulso no se detuvo. Cuando los alijones estaban atrapados en sus garras, el supervisor principal continuó volando hacia adelante, arrastrándolo, antes de que Gary pudiera actuar o hacer algo, sintió un dolor agudo entrar justo en el centro de su cuerpo. ¿Qué? 15CV Has recibido una herida mortal. La curación de emergencia no se puede utilizar hasta que el objeto haya sido retirado del cuerpo. Si la herida no sana seguirás perdiendo HP. Una sustancia desconocida ha entrado en tu cuerpo. Te está afectando poco a poco. El cuerpo tiene una funcionalidad del 98% y seguirá disminuyendo. Todos los mensajes habían aparecido a la vez. Gary miró hacia abajo y pudo ver el Stinger dentro de él. Era de color negro sólido mientras que del final se veía un líquido de color extraño, junto con la propia sangre de Gary. Al mirar los alijones en sus garras, supo que era imposible que vinieran de su propio oponente, lo que sólo podía significar una cosa. Era del otro supervisor. ¿Es realmente así? Tiene que ser, pero entonces Gary giró la cabeza y miró al suelo, donde pudo ver que sus dos amigos yacían inmóviles en el suelo. Ninguno de los dos movía y se vio sangre en el suelo frente a ellos. Al igual que él, los dos tenían grandes pinchazos en el cuerpo después de haber sido picados por el aguijón. No, no, están muertos, ¿qué pasó? Pensó Gary. La funcionalidad de su cuerpo está ahora al 97%. Yo, yo fui quien creó esta situación, si tan sólo me hubiera ocupado de mis propios asuntos. ¿A quién le importa esta academia? Sus vidas son más importantes pensó Gary. ¿Cómo y cómo diablos pueden ustedes, los maestros, hacer eso sólo con los estudiantes? ¿Qué te pasa? Los brazos de Gary estaban tensos y se podían ver sus venas saltando incluso a través de sus brazos peludos. ¿Por qué escuchas a alguien? Eres una máquina que simplemente sigue órdenes. Preguntó Gary, avanzando poco a poco, había hecho retroceder a su oponente. ¿Es sólo porque ustedes dos son unos malditos bichos? M-05-5R-5S-5-5J-5S-5-0-5. Al escuchar esto, el supervisor principal sonrió y decidió darle una respuesta de Gary. Supongo que esto debería enseñarte. En este mundo, en esta época en la que vivimos, debes tener cuidado con a quién tocas. Un don nadie como tú. Ahora que escuchó esto, Gary fue quien comenzó a sonreír, sus hombros movían hacia arriba y hacia abajo mientras se reía entre dientes. La transformación total ha comenzado. Treinta energía. Tienes razón, sólo soy el líder de una pandilla sin nombre de una ciudad de nivel 3. Respondió Gary. Sus brazos se hicieron más grandes y su hocico comenzó a alargarse. Con todas sus fuerzas, Gary empujó al supervisor principal fuera de su cuerpo. Con ambas manos, agarró el aguijón y comenzó a empujar cada extremo hasta romper el extremo del aguijón. Ahora, sosteniendo esta pieza, sin dudarlo, Gary caminó hacia adelante antes de darse la vuelta y golpear la parte rota del aguijón directamente en la cabeza del supervisor, empujándolo a través de la sien y haciéndolo caer directamente al suelo. ¿Qué ya has hecho y no y puedes salirte con la tuya? Gritó el supervisor. Ya me he salido con la mía antes, no es ningún problema para mí. Gary cargó hacia adelante en su forma completa de hombre lobo, pero iba contra el reloj. La funcionalidad de tu cuerpo está ahora al 90% Capítulo 400 Quedándose sin tiempo, parte 1, Gary no estaba seguro de si el supervisor detrás de él estaba inconsciente, gravemente herido o había muerto. Honestamente, no le importaba el destino del adulto mientras estuviera fuera de la pelea, porque ahora mismo, si el hombre lobo tenía alguna posibilidad de salir de esta situación, tendría que derrotar al supervisor principal frente a él. ¿Qué diablos hay en sus aguijones? Ya puedo sentir que esas cosas me afectan pensó Gary al notar que sus pies transformados se sentían como si hubiera estado sentado sobre ellos durante demasiado tiempo. El sistema le había informado sobre la disminución en el rendimiento de su cuerpo, pero al principio no había sido tan malo. Sin embargo, dado el ritmo al que estaba empeorando, se encontraba bajo una seria limitación de tiempo. Gary tenía la intención de conservar su energía al comienzo de la pelea, para encontrar la mejor manera de lidiar con el supervisor principal, en caso de que tuviera más sorpresas como la capacidad de Steve para volar. Sin embargo, entendió que su mejor oportunidad de ganar era hacerlo al máximo y durante el mayor tiempo posible. Como el supervisor principal estaba cerca, Gary pudo correr por el suelo un par de veces, antes de saltar en el aire. El insecto alterado intentó alejarse volando para evitar que lo agarraran. Sin embargo, ya era demasiado tarde, el hombre lobo se había acerrado con éxito a la parte inferior de sus piernas. Por un segundo, los dos cayeron al suelo, mientras el repentino peso de Gary se sumaba. Sin embargo, al momento siguiente, las alas se aceleraron cuando comenzaron a revolotear a un ritmo extremo, elevándolos a los dos nuevamente en el aire. ¡Suéltame, maldito monstruo! El supervisor levantó la mano que todavía tenía el aguijón afuera, la arrojó hacia abajo y le dio un puñetazo a Gary en el hombro. Había atravesado su gruesa piel y era la primera vez que un puñetazo lo golpeaba tan limpiamente. 28 CV 135, 200 CV El adolescente transformado sintió una mezcla de dolor porque el aguijón le aplastó el hombro. Debido a la lesión, el agarre y la fuerza en su brazo derecho se había aflojado, haciéndolo soltarse y ahora sólo agarrarse al supervisor con su mano sana. Ese maldito dolor, también fue un gran golpe, pero necesitó aguantar. Agarrando su mano izquierda, usó sus garras para perforar la pierna del supervisor jefe. Si bien estaba protegido por una fuerte armadura en el torso y la espalda, no ocurría lo mismo con su pierna. Ahora con un mejor agarre y antes de que le pudieran hacer más daño, el hombre lobo levantó su cuerpo, tirando de su peso con un solo brazo. Se ha utilizado curación de emergencia. Gary no pudo recuperar su salud con curación de emergencia, ya que sólo una habilidad como Cloudline podía hacerlo, pero fue muy efectiva para reparar sus huesos rotos. Lo más importante es que también fue rápido. N-055 marca registrada 5, 5, 5, 5 y 5-0-5. Ahora es mi turno. Gary gritó tan pronto como le arreglaron el hombro. Trenaje de garra activado por habilidad, 15 energía. Gary se había posicionado, de modo que sólo sus piernas estuvieran envueltas alrededor del cuerpo de su oponente, permitiendo que los sostuvieran en alto y ambas manos estuvieran libres. Sin perder el tiempo, golpeó el pecho del supervisor. Esta vez sus garras se hundieron más profundamente que antes, mientras trozos de carne fueron arrancados y cayeron al suelo. Con más fuerza, sus dedos pudieron atravesar la pesada y extraña armadura. Tres puntos de vida. Cinco puntos de vida. Dos puntos de vida. Al mismo tiempo, Gary estaba recuperando su salud mientras continuaba haciendo esto. Completamente concentrado en golpear a su oponente, el adolescente no notó su entorno. Al momento siguiente, fue aplastado contra el costado de la pared. El insecto alterado en su lucha debía volado a toda velocidad, intentando bajarse de su peludo pasajero por cualquier forma posible. En el segundo en que el agarre de Gary se debilitó, el supervisor usó su pierna para patearlo, enviándolo a estrellarse contra el suelo. 76-200-CV Al levantarse, el pecho de Gary se sentía pesado, pero lo peor eran sus piernas que estaban débiles. Estaban tambaleantes y sus ojos estaban somnolientos. El cuerpo tiene una funcionalidad del 48% y seguirá disminuyendo. Realmente eres un tonto. El supervisor gritó, con la mano sobre el pecho. El ataque había sido muy efectivo y fluía mucha sangre. La mueca en su rostro no ocultaba el dolor que sentía. Admito que eres fuerte, pero también eres un idiota. Cuanto más use estos aguijones míos contigo, más rápido afectará tu cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Ya estás cansado? El insecto alterado se rió del estado desaliñado del estudiante. Todo lo que tengo que hacer es evitarte a toda costa y esperar a que surta el efecto adecuado. Y déjame decirte que una vez que tomes esa siesta, será lo último que hagas. Al escuchar esto, Gary no dudó de que el adulto estaba mintiendo. Después de todo lo sucedido, era imposible para ambos salir con vida. Por supuesto, no caería sin luchar, así que se puso a cuatro patas y cargó hacia adelante. Vamos, piernas, no me falléis ahora. Gary gritó internamente. Movámonos como solías hacerlo, movámonos como lo dices en serio. Era rápido, incluso después de perder el control de más de la mitad de su cuerpo, y contra un oponente como este. No fue suficiente, en lugar de usar sus garras, Gary lanzó un puño. El supervisor ni siquiera se fue volando esta vez, simplemente se movió hacia un lado, tomando represalias golpeando al hombre lobo justo en sus costillas e inyectando el aguijón en su cuerpo una vez más. 16 CV 60 100 CV Este tipo es realmente duro, si tan solo no me hubiera apuñalado su compañero en primer lugar. Quizás entonces hubiera tenido una oportunidad. Sé que ya habría estado muerto si fuera el antiguo yo, pero... Gary volvió a lanzar un puño, todavía era rápido y tenía mucho poder, pero al igual que antes, el supervisor pudo seguir su velocidad actual. El cuerpo tiene un 40% de funcionalidad y seguirá disminuyendo capítulo 401. Se acaba el tiempo, parte 2, simplemente lanzar golpes no funcionaba, así que Gary necesitaba hacer un cambio. No estaba seguro de si funcionaría, pero era algo que quería probar hace un tiempo y, como no tenía nada que perder en esta situación, tenía que hacerlo. «¡Deja de moverte!» Gritó Gary, y justo después se escuchó un fuerte aullido. Aullido magnético activado por habilidad. Al escuchar este extraño aullido, fue como si algo se apoderara del supervisor principal y se acercara de Gary. Después de preparar ambos puños, comenzó a golpear al estudiante, golpeándolo una y otra vez en el pecho. Otro golpe llegó hacia él, pero el hombre lobo estaba listo para bloquearlo. «Realmente eres un idiota. ¿Y qué si puedes hacer que te ataque? Mis golpes son más fuertes que tu estúpida piel. Bien, si quieres morir más rápido, se mi invitado». Gritó el supervisor. «Tal vez, pero al menos ahora estás dentro del alcance para que yo te devuelva el ataque». Gary gruñó. «Trenaje de garra activado por habilidad, 15 energía». Gary extendió los brazos, perdiendo su defensa para intercambiar golpe por golpe con el adulto. Después de todo, gracias a su habilidad, también estaba recuperando parte de su salud, aunque no la suficiente para compensar la pérdida que estaba sufriendo. Naturalmente, el supervisor principal no se contuvo. La sangre emanaba de la boca de Gary y goteaba de las varias heridas que había por todo su cuerpo. «¿Cómo es que todavía no estás muerto? ¿Cómo sigues con tanto veneno en tu cuerpo?» El supervisor quedó estupefacto. Nunca había visto a nadie recibir tantos golpes como el estudiante frente a él, sangrar tanto y seguir vivo. «Está herido, sé que está herido, esto es todo, solo tengo que continuar un poco más» pensó Gary al ver que su HP caía por debajo de los 10 puntos. Afortunadamente, tenía una última carta de triunfo a su disposición. Habilidad activada «Última resistencia», 6 puntos de vida, un centésimo CV. «Last Stand» está activado, quedan 59 segundos. Aunque los movimientos de Gary se estaban desacelerando y el supervisor lograba golpear al adolescente dos veces por cada golpe que recibía, había una gran diferencia entre los dos. Con la salud de Gary, su energía y sus habilidades, se había convertido en una fuerza imparable. Un ser aterrador que podría necesitar 10 golpes para asestar uno. Cubierto de sangre de la cabeza a los pies, el insecto alterado solo podía seguir mirando esos brillantes ojos rojos. En ese momento, otra garra entró directamente en su estómago, atravesándolo y la sangre llenó la boca del supervisor principal. «¡Arg!» Gary gritó mientras seguía apuñalando al supervisor en el estómago. Apuñaló y apuñaló, golpe tras golpe, cavando en el mismo lugar. La sangre ahora manaba del estómago del supervisor, mientras el agujero continuaba ensanchándose. «¡Arg!» Gary continuó gritando al sentir un peso en su hombro, pero continuó lanzando sus garras una y otra vez hasta que finalmente apareció un mensaje. La misión se ha completado en E05-5525 y 55P05. «¿Esperarlo?» Pensó Gary. Apenas podía ver, no por el cansancio sino porque tenía los ojos hinchados y llenos de sangre. Su energía también era extremadamente baja. Aún así, la pantalla del sistema estaba conectada a su mente, por lo que aún podía ver claramente la notificación que tenía ante él. Dando un paso atrás, el cuerpo aparentemente sin vida del supervisor se derrumbó y cayó ante él. «¿Se están moviendo?» «Realmente no se están moviendo». Gary pensó para sí mismo y cayó de rodillas junto al cuerpo que estaba a su lado. Su cuerpo volvió a su forma humana, tratando de utilizar la menor cantidad de energía posible. La última batalla ha llegado a su fin. «1-200-CV». Empujando el cuerpo del supervisor, Gary lo giró boca abajo y aquí pudo ver un rostro sin vida. No había latidos del corazón y el color de su rostro y sus ojos habían desaparecido. «Felicitaciones, ahora ha alcanzado». «Nivel 21» «Se ha otorgado un punto de estadística». «Felicitaciones, se ha completado la misión adicional». «Se han otorgado dos puntos de peón». «Espera, ¿qué es esto?» «Puntos de peón», eso significa. Mirando al otro lado de la habitación, Gary apenas podía verlos ya que el efecto del veneno todavía estaba dentro de su cuerpo, pero podía ver las dos figuras en el suelo. Si se completaba la misión adicional, significaba que tanto y si comoían no estaban muertos, sino que les habían inyectado la misma cosa que tenía dentro de él ahora. Gracias y gracias por no hacerme equivocar otra vez y gracias Gary pensó para sí mismo, se sintió aliviado, pero había otro problema. Ahora que la preocupación había desaparecido de su cabeza, algo más se estaba apoderando de su instinto natural. «Me duele el cuerpo, y tengo tanta hambre, tanta, mucha hambre» pensó Gary, mientras se acercaba al supervisor. Gary podía sentir que su mente se desmayaba, pero como estaba tan débil, su cuerpo se movía por sí solo. La misión opcional, no desperdiciar, no querer, todavía está en progreso. Consume el cuerpo del alterado para obtener puntos de estadísticas adicionales. Como si no necesitara decirle a su cuerpo qué hacer, sintió que cogía algo y empezaba a masticarlo. Continuó masticando y todo era una neblina en cuanto a lo que estaba pasando. Sólo inconscientemente escuchó el sonido de golpes. Era el mensaje del sistema, pero Gary no tenía ni idea de cuál era el mensaje porque ahora mismo estaba en otro lugar, dormido pero no al mismo tiempo. «Aquí es donde los llevaron, profesores». Dijo un supervisor parado afuera de una sala de entrenamiento separada que no se había utilizado en años, lejos de las instalaciones. Les informé lo antes posible e intenté entrar, pero el supervisor principal me ordenó que me quedara afuera. Por eso decidí llamarlos a ustedes tres. Los tres profesores de la evaluación habían llegado, pero tardaron, teniendo que venir de la academia principal. Al ver esto, uno caminó hacia la puerta de metal y la deslizó hacia un lado, rompiendo la cerradura y abriéndola de golpe. Los tres profesores y el supervisor que les había informado entraron inmediatamente a la sala y se detuvieron en el momento en que vieron lo que les esperaba adentro. «¿Qué diablos ha pasado aquí?» El profesor Woh tuvo que taparse la boca, casi sintiéndose enfermo, mientras el profesor Humphrey sacudía la cabeza, con una sensación de dolor en el estómago. De pie en medio de la habitación, con todo el cuerpo cubierto de sangre, estaba Gary. Estaba inmóvil y su rostro apuntaba hacia la esquina de la habitación, donde yacían dos siluetas solitarias. Era como si estuviera duermiendo sobre sus dos pies. Sin embargo, la escena circundante era algo que nunca habían esperado, los estudiantes heridos, y en cuanto a los supervisores, apenas quedaba un cuerpo para enterrar. Capítulo 402 Evolucionando al abrir lentamente sus pesados párpados, Gary se encontró ante una brillante luz blanca. No había nada más a la vista y su oído parecía un amortiguado, haciendo que todo sonara como si estuviera bajo el agua. «¿Estoy muerto?» «¿Y es así como se siente la muerte?» Se preguntó Gary. «¿Qué pasó con ese supervisor?» «Yo recuerdo amenazándome con matarme una vez que su veneno hiciera efecto, así que seguí golpeando y golpeando, y golpeando, supongo que al final...» Pronto su visión blanca y borrosa se volvió más clara y se dio cuenta de que sólo estaba mirando la luz del techo. Del mismo modo, su audición también estaba recuperando, seguida por el sentido del tacto, permitiéndole sentir las suaves sábanas de algodón en sus brazos. El cuerpo ha vuelto a funcionar al 100%. Luego, escuchar el mensaje del sistema lo confirmó, Gary realmente no había muerto. Él todavía estaba vivo. Así que ese maldito veneno finalmente salió de mi sistema. ¿Es eso lo que me mantuvo dormido y me hizo sentir tan débil? El adolescente razonó. Mirando alrededor de la habitación y orientándose, notó que estaba en una sala médica. Es más, se trataba de una habitación privada ya que sólo había una cama individual y Gary estaba conectado a varias máquinas alrededor de su cama. Sin embargo, no hubo heridas físicas, ni pinchazos, ni nada en términos de heridas en su cuerpo. Su ropa se había cambiado por una bata azul claro, pero eso era todo. Bueno, supongo que quien me puso aquí no me quiere muerto, al menos no todavía. Pensó el hombre lobo. Pero al final, completé la búsqueda. Los otros dos deberían estar bien. ¿Quizás estén en algún lugar cercano? Sólo para asegurarse de que no había estado soñando con la parte sobre la finalización de la misión adicional, el adolescente decidió abrir su sistema y revisar su última notificación. Las cosas se veían bien hasta ahora, había subido de nivel después de derrotarlos a los dos y ahora tenía dos puntos de peón sin gastar, lo cual era un alivio. Si él estuviera en un hospital, ellos también lo estarían, pero cuando miró al principio, los ojos de Gary se abrieron, mirando con incredulidad. ¿Cómo, cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo pudo haber cambiado tanto, a menos que... Un rápido destello entró en la mente de Gary, de sentir algo en su boca, pero no había imágenes claras ni recuerdos de ello, pero el sistema estaba ahí para confirmar lo que Gary pensaba que había ocurrido. El sistema simplemente le muestra el número correcto. Simplemente utilicé este formato ya que es la forma más fácil de mostrar cuánto cambió. Si no le gusta, hágamelo saber. En primer lugar, hubo un cambio en su valor de salud. Comer a Kirk le había otorgado a Gary estadísticas adicionales, pero salud no había sido una de ellas. El hombre lobo había creído que sólo los puntos de estadísticas podían aumentarlo, pero no le importaba que se demostrara que estaba equivocado. Además de eso, la fuerza y la resistencia habían aumentado a pasos agigantados. Supongo que eso lo confirma. Eres lo que comes, no es sólo un dicho en mi caso. Este cuerpo evoluciona según el tipo de alterado que como. Al desplazarse por la lista, notó otra notificación que no esperaba encontrar allí. Se ha obtenido una habilidad pasiva. Resistencia al veneno, baja. Tu cuerpo ahora tiene un nivel base de resistencia contra los venenos. Este cuerpo, es asombroso. Para poder desarrollar incluso tal cosa y espera, si tengo la capacidad de seguir evolucionando así en base a los enemigos que como y mato, y no significa eso que mientras coma lo suficiente, soy prácticamente invencible? ¿Soy realmente el único vivo? Gary empezó a preguntarse. ¿Los que me precedieron fueron cazados hasta la extinción por un grupo como los cazadores alterados? ¿O tal vez fue otra cosa? Era interesante pensar en ambas posibilidades, y el adolescente se interesó aún más en descubrir los orígenes del sistema hombre-lobo. Desafortunadamente, los únicos que podrían saberlo ya se encontraban a dos metros bajo tierra. Ahora, con la cabeza de Gary comenzando a aclararse y después de leer todas las notificaciones, y de comerse con los ojos su habilidad pasiva recién adquirida, que habría sido un regalo del cielo antes de pelear contra el supervisor, era hora de enfrentar su situación actual. ¿Quién me recogió y me puso aquí, debe haber visto los cuerpos, o la falta de ellos, mierda, y si entraron justo cuando me estaba comiendo a esos dos? ¿Estoy todavía en las instalaciones? Si ese es el caso, y fue uno de los otros supervisores, con dos de ellos muertos, entonces debería esperar un castigo bastante grande, tal vez más allá de simplemente ser expulsado de la escuela Gary tragó saliva. Sin embargo, con su nueva fuerza y sus estadísticas adicionales, si eso sucediera, podría tener buenas posibilidades de salir del lugar. En el peor de los casos, estaba dispuesto a esconderse en Slough antes de que los profesores pudieran hacer algo. Fue entonces cuando miró el equipo circundante. Espera, definitivamente estaba cubierto de sangre. Tenía agujeros en mi cuerpo. Podría haberme curado de comer, pero no habría sido tan malo estar en este hospital. ¿Se han apoderado de mi sangre? Si ese es el caso, podrían haber descubierto lo que realmente soy. Inmediatamente, el hombre lobo comenzó a salir de la cama en la que ella estaba. Todas las extrañas tiritas blancas que tenía en el cuerpo se desprendieron y una señal de línea plana salía de una de las máquinas. Callarse la boca. Pensó Gary, al sentir una repentina brisa en su trasero. Se dio cuenta de que aparte de la bata, no había nada más sobre él. Al girar la cabeza, vio unos dientes blancos. Justo cuando estaba convencido de que no había ropa en esta habitación y estaba planeando salir de ella, la manija de la puerta comenzó a girar. Capítulo 403 Una forma de entrar el pánico comenzó a apoderarse de la mente del adolescente hombre lobo. Su corazón latía rápidamente y buscaba frenéticamente una salida. Por desgracia, aparte de un pequeño respiradero y una pequeña ventana en la que sólo se quedaría atrapado si intentaba usarla como medio para escapar, sólo existía esa puerta. Al final, en medio de su pánico, la puerta se abrió y tres hombres relativamente mayores entraron en la habitación, uno tras otro. Oh, es una agradable sorpresa, ya estás despierto. Dijo el profesor Humphrey con una sonrisa y las manos detrás de la espalda. Todo esto se hizo a propósito, sólo para que Gary no se sintiera amenazado o atacado durante esta delicada situación. Señor Dem, descanse y recuéstese mientras le informamos sobre lo que sucedió mientras dormía. Gary miró cautelosamente entre los tres, pero no pudo sentir ninguna hostilidad por parte de ninguno de ellos. Su mente racional le decía que si realmente querían lastimarlo, entonces lo habrían hecho mientras estaba inconsciente y o al menos lo habrían encadenado como lo había hecho Damión. Caminando hacia atrás para evitar mostrarle su piel desnuda, el adolescente de cabello verde saltó a la cama e incluso se cubrió con las sábanas. Al mismo tiempo, debajo de las sábanas, usó transformación controlada en su brazo derecho, para asegurarse de no estar indefenso en caso de que su juicio anterior resultara incorrecto. Después de lo ocurrido, Gary no estaba dispuesto a confiar plenamente en nadie que tuviera relación con la AFA, ni siquiera en los tres profesores que tenía delante. «En primer lugar, los tres te debemos una disculpa». El profesor Humphrey comenzó y se inclinó, los otros dos se unieron a él sin ninguna protesta. Nunca en su vida el hombre lobo había esperado que eso saliera de alguien que trabajaba para la AFA. Su shock incluso le hizo volver su brazo a la normalidad. Todos los que trabajan como supervisores deberían haber sido examinados rigurosamente para evitar que cualquier estudiante abuse de su estatus. Desafortunadamente, es imposible detener la corrupción por completo debido a cómo funciona nuestro mundo. El profesor Humphrey explicó con un profundo suspiro. Gary lo sabía, y si alguien se uniera a la academia, no le dirían exactamente todas las conexiones que tenía. «Lamentamos profundamente que uno de los estudiantes haya logrado influir en el supervisor principal, precisamente, y que usted y sus amigos hayan sufrido por eso. Estamos aún más en deuda contigo porque no sólo lo detuviste, sino que también lograste salvar la vida de tus dos compañeros de estudios». Añadió el profesor Ai. Por primera vez en la conversación, la tensión en el cuerpo de Gary se calmó un poco. Había estado preocupado por Itzy e Ian, por lo que escuchar que estaban vivos si bien fue sin duda una gran noticia. Gary. El profesor Humphrey se dirigió a él por su nombre con voz fuerte. Su rostro ya no estaba lleno de sonrisas, ya que sonaba como si el siguiente tema que estaba por venir fuera más serio. «Hemos venido aquí para pedirte un favor. Ya nos hemos ocupado del estudiante en cuestión y esperamos que puedas dejarlo así, en lugar de buscar tu propia venganza contra él. ¿Me estás diciendo que quieres que pase por alto todo lo que hizo? Tú mismo lo acabaste de decir. Los tres podrían haberse matado. ¿Cómo puedes pedirme que simplemente ignore eso? Gary tenía derecho a estar molesto, después de todo, debido a este estudiante casi había muerto. Señor demócrata, entendemos su furia, pero intente comprender también nuestra propia posición. A menos que tengas permiso expreso de un funcionario de alto rango, no se permitirán peleas entre estudiantes oficiales de la AFA. El señor Wood explicó. La mayoría de los estudiantes son capaces de dejar atrás lo que pasó en las instalaciones, pero aquellos que no lo hacen y desean completar su venganza solo se lastiman a sí mismos y a otros estudiantes. Ha habido varios casos en los que hemos visto estudiantes que nunca más regresaron a la academia. Estoy seguro de que eres lo suficientemente inteligente como para entender lo que quiero decir. Al escuchar estas cosas, Gary estaba empezando a pensar que la AFA, la reunión de gente de todas partes, podría ser en realidad uno de los lugares más peligrosos del mundo. En su caso, el respaldo entre ustedes dos está demasiado alejado. Lo último que queremos es que un estudiante talentoso como tú ya no esté en la AFA, Gary. El profesor Humphrey intentó persuadirlo. Otra razón más para dejar escapar un suspiro de alivio ya que parecía que no iban a echar a Gary. Al menos tenía la opción de quedarse, pero realmente no podría golpear a Stis y lo volvía a ver, si continuaba jugando sus trucos y juegos. Entendemos que les estamos pidiendo mucho y tampoco les pedimos que lo hagan gratis. No sólo se le ha advertido que cualquier ataque o provocación contra usted o cualquiera de sus amigos se considerará caso por caso y puede conducir a su expulsión, sino que, siempre que acepte olvidarse de vengarse, lo enterraremos. Cualquier detalle sobre el estado en el que te encontramos. El corazón de Gary se aceleró al escuchar esas palabras. Ellos, ¿vieron lo que hice, no? No hay nada de qué avergonzarse. Estabas en una situación desesperada, una en la que tu vida estaba literalmente en juego, por lo que ninguno de nosotros te culpa por lo que hiciste. Dado su avanzado estado de transformación, es posible que su instinto alterado simplemente se haya activado. No le hemos contado a Gary sobre esto y no planeamos hacerlo, así que esperamos su cooperación, señor demócrata. Admitió el profesor Hay. Al escuchar esto, Gary lo pensó un rato, pero si era honesto consigo mismo, no quería dejar la aza todavía, no cuando ni siquiera había llegado a la verdadera academia. Es un trato. El hombre lobo estuvo de acuerdo poco después. Estuvo a punto de levantarse y estrecharles la mano, pero recordó su falta de ropa justo a tiempo. Los tres sonrieron y comenzaron a dirigirse hacia la puerta, pero el profesor Humphrey se dio vuelta antes de cerrarla. Enviaremos a un maestro para que te entregue una muda de ropa y algo de comida. Una vez que hayas terminado, te acompañará a la Academia de la Real Aza. Déjame ser el primero en felicitarte por aprobar. Eh, ¿lo logré? Gary levantó una ceja. Entonces no tendré que esperar a que termine la semana como los demás. ¿Una semana? El profesor A se rió entre dientes al pensar que el adolescente estaba bromeando por un momento, antes de recordar por qué habían acudido a él en su ubicación actual. Señor M, su período de una semana ya ha pasado. En comparación con tus otros dos amigos, había mucho más veneno en tu cuerpo, por lo que dormías mucho más tiempo. De todos modos, nos veremos pronto. Después de que se cerró la puerta, Gary fue inmediatamente a comprobar algo, algo que se había perdido por completo. Tu sed de sangre crece dos días hasta la próxima luna llena. Capítulo 404 Entrando a la Real Academia Tal como habían dicho los profesores, no pasó mucho tiempo antes de que una joven enfermera entrara a la habitación con un conjunto de ropa en sus manos. Los colocó sobre la cama después de dar algunas instrucciones. Una vez cambiado, Gary saldría de la habitación y ella lo llevaría a un autobús que lo esperaba. Al recoger la ropa, Gary notó que no era la ropa que llevaba antes. En cambio, parecían más bien una especie de unifieme. La camiseta era ajustada, similar a una camiseta deportiva. Era principalmente de color amarillo con algunos detalles blancos aquí y allá. Al darle la vuelta a la camiseta, vio un gran círculo blanco en la espalda con letras amarillas con un contorno negro que decía AFA. Es esto lo que creo que es. Gary lo levantó en el aire para asegurarse. Es el uniforme de la AFA. El que realmente usan los luchadores. Por eso el material es elástico, tiene capacidad de enfriamiento y también es bastante resistente a ciertos ataques. Gary usó su fuerza para estirar la camiseta para probar esto y los resultados fueron de su agrado. Cuando lo soltó, volvió a su forma inicial. Pero, por supuesto, no usó todas sus fuerzas porque en este momento, esta era la única ropa que tenía. Cuando se la puso, la camiseta le quedó perfecta, e incluso le habían proporcionado unos pantalones cortos a juego con la camiseta. Le recordaba un poco a sus días de rugby, pero era mucho más orgulloso de usarlo. Todas las preocupaciones que tenía antes parecían haber desaparecido tan pronto como se puso la camiseta. La tela era suave contra la piel, y cuando lanzó un par de golpes y patadas, quedó aún más satisfecho con este uniforme al no encontrar restricciones en sus movimientos. Me pregunto si puedo llevarme uno de estos y pedirle a Kai que haga el uniforme de la pandilla con este tipo de material. ¿Pueden analizar esto, verdad? Se preguntó Gary. Finalmente, después de demorarlo bastante, Gary decidió salir por la puerta y enfrentar lo que vendría en los próximos días. Se le había ocurrido una semisolución para resolver su problema en los próximos dos días y esperaban a encontrarse con quienes lo agitarían durante ese tiempo. La enfermera lo estaba esperando cuando salió de la habitación y Gary tímidamente le entregó la bata que llevaba puesta. Podrías haberlos dejado en la habitación, ¿sabes? Ella se rió entre dientes pero los tomó de todos modos mientras caminaba hacia el autobús. Para sorpresa de Gary, esperando afuera del autobús había alguien que Gary había visto antes pero que no conocía muy bien. Era uno de los profesores durante la evaluación, el hombre fornido que vestía una camisa negra ajustada. Es un placer conocerte, Gary. He oído que has sido bastante alborotador durante tu estadía en las instalaciones. Pero sin embargo, después de nuestro último encuentro, supe que nos volveríamos a encontrar. El hombre sonrió. El nombre es Eddie y soy uno de los profesores que verás con más frecuencia. El profesor parecía bastante amigable, lo cual era una buena señal, pero Gary ahora tenía la subconsciencia de no confiar en nadie que conociera por primera vez. Era algo así como Numba el primer día. Después de subir al autobús, Gary notó que pasaba por las instalaciones, lo cual era una buena señal. Finalmente llegaron a la academia principal donde Gary había realizado la evaluación original. Era enorme, como una universidad. Aunque el lugar no tenía muchos estudiantes, no faltaban instalaciones para el uso de la gente, razón por la cual había tantos edificios. Primero, te daré un recorrido por el lugar para que puedas ver todo lo que tenemos, afirmó Eddie. Gary siguió a Eddie y, mientras pasaban por cada edificio, este último explicó que había diferentes maestros en diferentes instalaciones que le enseñarían varias cosas, desde luchar hasta sobrevivir. Por ejemplo, se dedicó un edificio completo a las necesidades dietéticas de los combatientes. Cada alterer era diferente, por lo que fue un tratamiento bastante especializado que tuvieron. Al mismo tiempo, enseñarían a los estudiantes sobre su dieta para que pudieran obtener la información fuera de la AFA. También había salas de masajes, enfermerías y toda una sección donde los estudiantes de la AFA aprenderían sobre alterers. Luego había un gran edificio ovalado, trazado al azar. Parecía muy seguro, como si ni siquiera un misil pudiera romperlo. Es una nueva instalación que estamos construyendo. Debería estar lista pronto, pero no podemos entrar ahora. De todos modos, vayamos a otro lado. Eddie tenía una sonrisa en su rostro mientras decía esas palabras. Gary notó el área a la que se dirigían y, según Eddie, allí era donde se organizarían los combates de sparring. Había anillos octogonales como en los partidos reales de la AFA y también tenía muchas más instalaciones de entrenamiento que otros edificios. Los dos pronto entraron a una gran habitación a través de un par de puertas dobles, y al instante siguiente, Gary encontró sus ojos pegados al anillo octágono frente a él. Wow, es como si estuviera en la televisión, y todo el equipo, y griega. Y Gary hizo una pausa por un segundo cuando notó a algunas personas conocidas sentadas en el banco. Gary. Numba llamó mientras se levantaba y corría hacia él. ¿Estás bien? ¿Estás realmente bien? Parece que finalmente lo lograste. Numba vestía el uniforme amarillo al igual que Gary, y al ver esto, una sonrisa apareció en el rostro de Gary. Parecía que incluso sin Gary, Numba había logrado salir adelante. Puedo ver la expresión de tu cara, pero no fui el único que falleció. Al moverse, Gary podía ver a Esti sentado en el banco con los brazos cruzados, pero aparte de él, también estaba Nian e Itzi. Aunque la presencia de Numba tenía sentido, se sorprendió más al ver a esos dos allí. Fue una petición especial, explicó Numba. Debido a lo que pasó, les preguntaron si había algo que querían, y dijeron que querían ir a la Academia Real, y ahora están aquí. Así que estamos todos juntos aquí. Gary nunca pensó que este sería el caso, pero parecía que su conjunto de terribles circunstancias les había funcionado. «¡Qué gran reunión, pero no es por eso que están todos aquí!» interrumpió Eddie con la misma sonrisa de antes. Estaba claro que tenía algo planeado. Capítulo 405. Las presentaciones están en orden. Desafortunadamente, no parecía que Eddie tuviera intenciones de compartir su secreto. Tenía los brazos cruzados y les había dicho a los demás que se divirtieran mientras se encontraba con Gary. Los estudiantes alterados habían hecho exactamente lo que les habían dicho y probaron el equipo después de ponerse al día un poco. Ahora que el adolescente de cabello verde estaba aquí, decidió preguntarles a Itzy e Ian sobre lo que había sucedido, pero antes de que tuviera la oportunidad de abrir la boca, ambos inclinaron la cabeza al unísono. Gary, sé que odias cuando hacemos este tipo de cosas, pero no sabemos de qué otra manera agradecerte por salvarnos allí. Comenzó Itzy. Después de que el veneno nos dejó inconscientes a ambos, temimos que fuéramos todos derrotados, pero los profesores nos informaron sobre lo que teníamos que hacer y había una nerviosa gota de sudor corriendo por el costado de la cara del hombre lobo. Le había preocupado un poco que pudieran haber visto lo que había hecho, o que los profesores les hubieran dicho toda la verdad, pero a juzgar por sus acciones y palabras, sus amigos sólo habían sido informados sobre el resultado, no las consecuencias. Oye, no tienes que preocuparte por eso. Quiero decir, en primer lugar, soy la razón por la que se metieron en problemas, ¿verdad? Y además, acordamos una alianza, y mi parte en esto fue ayudarte con mi fuerza. Después de todo, es lo único que puedo ofrecer. Gary sonrió, sin mostrar ningún remordimiento por quitarle la vida a dos adultos. Los dos estaban más que agradecidos. Honestamente, habían temido por sus vidas varias veces ese día. Ninguno de los dos jamás había pensado que docentes de la AFA cometerían tales cosas, y si estaban dispuestos a llegar tan lejos, siempre existió la preocupación de que podrían haber llegado incluso más lejos. Ian e Itzi sabían cómo actuaría Gary, pero en el fondo de sus corazones también sabían que le debían mucho y estaban aún más dispuestos a trabajar con él para pagarle por su ayuda. De todos modos, hablemos de algunas cosas buenas, ¿vale? Logramos saltarnos toda esa instalación y unirnos a ustedes aquí debido a todo lo que pasó. Ian sonrió, todavía mirando el lugar con asombro. Después de dar las gracias, no perdió el tiempo corriendo hacia uno de los sacos de boxeo diseñados para alterer y le dio algunos golpes. Naturalmente, era mucho más pesado que el saco pesado habitual que se utiliza en el boxeo. Unos cuantos golpes ligeros no lo movieron en absoluto. Los demás salieron a probar algunos equipos junto con Ian, su entusiasmo era bastante magnético y encantador, ya que les hizo desear tener tanta energía como él. Sin embargo, hubo una persona que quedó en el banco cerca del ring de pelea del octágono. Los ojos de Steve y Gary se encontraron por un segundo, pero Gary todo lo que hizo fue sonreír y mirar hacia otro lado. Ni siquiera mereces mi tiempo, y tal vez debería agradecerte ya que me has permitido volverme aún más fuerte, para poder proteger a mis seres queridos. Sin embargo, si intentas algo gracioso aquí, me aseguraré de que te unas a esos dos. El hombre lobo se maldijo a sí mismo. ¡Mierda, tienes razón! ¡No puedo hacer que esta bolsa se mueva en absoluto! exclamó Numba. Tal vez si me transformara, podría hacer algo. Había varias bolsas seguidas y los demás las usaban para probar su fuerza. Hasta ahora habían podido mover un poco las bolsas que colgaban de sus pesadas cadenas, aparte del bolígrafo al final. Ian y Numba habían usado toda su fuerza al golpearlo, pero no se había movido en absoluto. ¡Hola Gary, ¿por qué no lo intentas? ¿Quizás podrías hacer que se moviera? sugirió Numba. Gary miró la bolsa, tocó el exterior y pudo sentir que era resistente. Quizás incluso sobreviviría a algunos cortes de sus garras, pero muchas cosas habían cambiado y sabía con certeza que su fuerza era mucho mayor que antes. N-05-C-5-5-5-5-J-5-5-I-0-5-U debería intentar moverlo sin usar transformación controlada. Gary miró su puño y lo preparó para un gran golpe. Eddie también estaba observando atentamente por el rabillo del ojo. H-M-M, esos tres nebulosos me dijeron que él era especial. Ya ha demostrado ser un luchador, ¿pero qué pasa con su fuerza bruta? ¿Está al mismo nivel que el último chico? Se preguntó Eddie. Gary almacenó su poder y controló su respiración, preparándose para lanzarla en el momento adecuado. Justo cuando estaba a punto de lanzar su puño, su concentración fue rota por el sonido de las puertas abriéndose bruscamente. Al darse la vuelta, había una luz brillante detrás de un grupo de personas que sólo les permitía ver la sombra, pero cuando dieron un paso adelante, todos pudieron ver las camisetas que llevaban, marcándolos como verdaderos estudiantes de la AFA. Muy bien, Eddie, por favor no nos reprendas como la última vez. ¿Sabes que nuestras agendas están ocupadas, vale? Si quieres que demos un buen espectáculo, entonces necesitamos estar bien descansados, ¿no? Un estudiante desordenado y de cabello rubio puntiagudo se rascó la cabeza y bostezó un poco mientras daba su discurso. Entiendo. Ahora, si todos pudieran reunirse en el octágono, deseo presentarles a todos. Eddie respondió con indiferencia. Los demás hicieron lo que se les indicó y se acercaron al maestro. Sólo Gary siguió mirando la bolsa. Le dejó un sabor amargo en la boca dejarlo así y ser el único que no pudo probar su fuerza. Su mano volvió a herirse y estaba listo para lanzar otro golpe. Oye, ¿realmente está intentando ir por la bolsa negra? Si puede hacer eso inmediatamente después de salir de las instalaciones, sin transformarse, entonces estaría bastante impresionado. Dijo la estudiante rubia de antes. Gary, tendrás todo el tiempo del mundo para hacerlo más tarde, así que ven aquí. Eddie parecía un poco molesto. Una vez más, el hombre lobo se detuvo, pero después de dar unos pasos y girar la cabeza, de repente se detuvo por completo. ¿Dijiste Gary y no puede ser? Preguntó una voz suave. Mirando al frente, el corazón de Gary comenzó a acelerarse. BPM está aumentando. Shin. Gritó Gary. Capítulo 406. Amor adolescente. Todos en la sala habían escuchado a los dos adolescentes llamarse por su nombre y, a juzgar por sus movimientos lentos e incómodos, era bastante obvio que esta no era la primera vez que esos dos se encontraban. Lentamente los dos avanzaron poco a poco el uno hacia el otro, y cuando Agriwe estuvo aproximadamente a un metro de distancia, se detuvo. Ahora, la verdadera pregunta en la mente de todos era la conexión entre Gary y Shin, y esto era cierto para ambos grupos. Hey. Ian le dio un empujón a Itzy. Por la forma en que se comporta, Gary parece estar perdidamente enamorado de ella. Espero que no te hayas enamorado de él porque sus sentimientos podrían ser mutuos. Itzy no dijo nada al respecto. Honestamente, ella misma no estaba segura de cuáles eran sus verdaderos sentimientos con respecto al adolescente de cabello verde. Todavía recordaba cómo había conspirado contra él para aumentar sus posibilidades de ingresar a la AFA. Quizás él la hubiera perdonado, pero aún así se sentía mal. Además de eso, habían logrado salir juntos de las instalaciones, pero todo lo que había sucedido dentro había hecho que su relación fuera más que complicada. Lo único que Itzy sí sabía era verlo actuar como si un tonto enamorado la molestara. Hola, Shin. Ryan, el chico rubio y puntiagudo, asintió con la cabeza hacia Gary. ¿Quién es exactamente Greedy para ti? ¿Es tu novio o algo así? Cuando se hizo esta pregunta, los dos se miraron. Ninguno de los dos estaba seguro de cómo responder. Los rostros de ambos se iluminaron de un rojo brillante y Gary estaba luchando por controlar su corazón como siempre. En cualquier segundo podría terminar transformándose. Ryan simplemente lo había preguntado como una broma, pero al ver su reacción y que ninguno de los dos lo refutaba, quedó más que un poco sorprendido. ¿De ninguna manera, realmente existen? ¿Cómo es eso posible? ¿Es este realmente el mismo Shin que no disminuirá la velocidad por nadie? Quiero decir, ella me rechazó, cuatro veces. Gary y Shin no habían podido salir adecuadamente ni conocerse muy bien debido a las circunstancias en Slough. Sin embargo, el adolescente de cabello verde había dejado claro lo que sentía hacia ella, y ella no lo había negado por completo. Además de eso, Shin también estaba agradecida por haberla salvado. Aún así, esos sentimientos eran algo que ella misma aún no había procesado. Eran algo que ella había pensado que sería en el pasado. Su objetivo inmediato era pasar por la AFA y convertirse en una luchadora reconocida de la AFC, para poder vivir su vida como quisiera. ¿Cómo lograste entrar? Preguntó finalmente Shin. Quiero decir, no eras un alterado la última vez que nos vimos, ¿verdad? Ah. Gary se rascó la nuca, tratando de encontrar una buena excusa. Fui patrocinado por una y empresa. ¿Sabes que siempre me gustó pelear? Vieron potencial en mí y por eso me ayudaron a postular a la AFA. Bueno, una cosa llevó a la otra y así terminé aquí. Realmente fue sólo un golpe de suerte. Hubo una pausa y un momento incómodo entre ellos dos. Gary había reproducido ese momento muchas veces en su cabeza. La razón por la que él vino a la AFA no fue completamente por Shin, pero tampoco es que ella no tuviera nada que ver con eso. La última vez que conoció a Hayden, el hermano de Shin, le había aconsejado que se uniera a la AFA y fuera a perseguirla. Ahora que ella estaba frente a él, se preguntaba si eso era realmente lo mejor. Me alegra ver que estás bien. Espetó Gary. No debe haber sido fácil lograrlo, pero llegaste a este lugar con tu propio poder. Es bueno verte otra vez. Se escuchó un gran aplauso de parte de Eddie porque no quería seguir viendo este drama adolescente para ponerse al día. Ya habría tiempo para eso más tarde. Además, había notado a un estudiante en particular, Ryan, murmurando blasfemias en voz baja mientras intentaba asesinar a su compañero de estudios con los ojos. Sin embargo, ese no fue el peor escenario por el cual había llamado a los estudiantes a este lugar. Estos estudiantes aquí son lo mejor que la AFA tiene para ofrecer actualmente. Los demás profesores y yo les hemos dado nuestra bendición para que tengan su partido de debut en la AFA en un futuro próximo. Antes de eso, sin embargo, les mostrarán a ustedes lo que significa ser el líder en la verdadera AFA. Al ver la sonrisa en el rostro de Eddie, Itzy rápidamente descubrió el significado detrás de sus palabras. ¿Nos estás diciendo que luchemos contra ellos? En nuestro primer día, los demás miraron hacia Eddie, medio asustados. Incluso Esty, que había actuado con arrogancia y confianza, ahora mostraba inquietud en su rostro. Veo que su expediente no mentía cuando lo describía como una galleta inteligente, comentó Eddie con una ligera risa ante su reacción exagerada. Solo por haber llegado a la AFA es importante saber que no puedes tomártelo con calma y este sparring te vendrá bien para recordar que siempre hay alguien más fuerte que tú. Mirándose uno frente al otro, miraron a sus oponentes. Era difícil decir qué tan fuertes eran los demás, pero ya tenían la ventaja de asistir a la academia desde hacía algún tiempo. ¿Ryan, te importaría? Preguntó Eddie. Aún así, con una nueva ola de energía dentro de él, Ryan asintió y pasó junto a los demás. Miró a Gary, quien no sabía por qué este individuo había comenzado de repente a apuntar su ira hacia él. Luego, deteniéndose frente a la bolsa negra frente a la que todos estaban parados antes. Preparó su puño, lo lanzó y se escuchó un fuerte golpe golpeando la bolsa, que giró ampliamente hacia atrás en el aire y hacia arriba. No hubo ningún problema para el estudiante ya que se lo vio balanceándose hacia abajo y balanceándose en su lugar. Los demás que habían intentado golpear la bolsa antes, tragaron saliva. La diferencia entre el desempeño de sus grupos fue evidente. No te preocupes. Añadió Eddie. No pelearás hoy. Como en cualquier partido, se te da una cierta cantidad de tiempo de preparación. En tu caso, tienes hoy y mañana para prepararte como mejor te parezca. Siéntete libre de utilizar las instalaciones de entrenamiento o descansar durante ese tiempo libre. Sin embargo, pasado mañana tendrás que desafiar a uno de estos cinco. La mente de Gary se quedó en blanco por un segundo. N05 más menos 5R5555505. Señor y acaba de decir que tenemos dos días hasta nuestro partido. Eddie asintió y los otros estudiantes con Shin comenzaron a sonreír. Pensaron que Gary temía que fuera imposible ponerse al día en tan poco tiempo. Shin pensó que era injusto, pero ella misma se había visto obligada a desafiar a los futuros combatientes de la AFK. Esa experiencia había sido a la vez humillante y alentadora. Sin embargo, el hombre lobo estaba preocupado por una razón completamente diferente. Después de todo, tendría que luchar durante el día de luna llena, capítulo 407. Lobo hambriento en dos días, los cinco estudiantes ingresarían oficialmente a la AFK luchando contra los cinco mejores actuales de su estudiantado. Por el momento, sin embargo, Gary y los demás fueron llevados a una habitación temporal. Podían descansar allí mientras se preparaban los dormitorios temporales. Como la única chica del grupo, Ichi estaba muy feliz por ese último hecho. La habitación en sí estaba ubicada en el edificio sobrio. En cada piso, había un gran octágono de un estilo o forma diferente lleno de equipos para que Altered entrenara. Después de dejar sus pertenencias, a todos se les permitió pedir algo de comida. Una vez más, los antiguos mejores clasificados eran libres de pedir lo que quisieran. Eddie incluso les había recomendado que aprovecharan esta oportunidad para tener su última comida trampa. Una vez dentro, su dietista decidiría qué se les permitía comer y qué no. Los jóvenes no desperdiciaron esta oportunidad, ya que querían recuperar toda su energía antes de sus partidos. El cuerpo de un alterado requería muchas más calorías diariamente que el de un ser humano normal. Sus cuerpos digerían los alimentos en un corto periodo de tiempo, lo que les permitía absorberlos y producir la energía que necesitaban para alimentarse, especialmente si querían transformarse. Cada uno era diferente en lo rápido que era ese proceso, pero había incluso aquellos que podían comer una comida completa de tres platos y luchar desde el principio sin que eso les afectara en absoluto. Sus amigos hacía tiempo que habían aceptado que Gary era ese tipo de alterado, por lo que fue un gran shock cuando lo único que había pedido fue un miserable filete con algunas papas a un lado. ¿Está todo bien contigo? ¿Esa comida miserable cuenta siquiera como aperitivo? Normalmente pedirías filetes por docenas. ¿Todavía te sientes mal o algo así? Ian preguntó preocupado. No, no es eso. Es que no tengo tanta hambre ahora mismo. El hombre lobo respondió abatido. Sus amigos se miraron pero no dijeron nada. Pensaron que simplemente debía estar nervioso por pelear delante de su antigua novia. No podían culparlo, ya que ellos mismos se sentían nerviosos por la dura pelea que tenían por delante. N-05-5-5-5-5-H-5-E-5-5-0-5-U ¿Qué carajo hago? Gary gritó internamente, su mente había estado así desde hacía un tiempo. ¿Cómo puedo salir de esa situación? No puedo decirles que no me siento bien cuando tienen máquinas de última generación para revisarme. No me tomarán en serio, especialmente si no hay nada visiblemente malo en mí. Simplemente pensarán que tengo miedo de pelear. Oh Dios, no quiero que Shin piense en mí como un perdedor cuando finalmente nos conozcamos. El hombre lobo todavía no tenía idea de qué hacer para evitar tener que luchar por eso. Solo una cosa era segura. Tenía que asegurarse de que su energía se mantuviera por debajo de treinta ese día. Gracias al experimento durante la última luna llena, descubrió que la clave para sobrevivir a la luna llena era morirse de hambre para carecer de energía para transformarse. Sin embargo, aunque ya había demostrado el éxito de ese método, planteaba una serie de grandes problemas. En primer lugar, el abrumador deseo de comer tendía a hacerlo actuar mucho más ágil de lo habitual. También era más probable que cediera a sus impulsos naturales. Idealmente, el adolescente habría preferido evitar interactuar con nadie, solo para asegurarse de no devorar a nadie accidentalmente. Mierda, ¿por qué no pudo haber sido el día anterior o el siguiente? ¿De verdad estoy destinado a luchar con el estómago hambriento? ¿Debería simplemente rendirme y vivir con la vergüenza? Se preguntó Gary. No le gustaba ese curso de acción, pero si no se le ocurría nada mejor, ese podría ser su destino. Cuando llegó la comida de todos, el adolescente de cabello verde disfrutó de su comida, durante aproximadamente treinta segundos. Después de eso, tuvo que obligarse a dejar de mirar las comidas de los demás. El solo olor le dio hambre y su estómago empezó a grullir. Sin embargo, fingió que todo estaba bien. En su cabeza, imaginaba a su madre y a su hermana juntas en una habitación con él. Pase lo que pase, sufriría lo que fuera necesario para evitar comérselos. Este escenario le ayudó a aceptar su ayuno. Steve fue el primero en salir de la habitación. The Flea Altered sabía que estaba en una cuerda floja, por lo que ignoró a todos los demás en la habitación. Después de todo, sabía perfectamente que todos lo odiaban. Se dirigió hacia una de las habitaciones vacías para entrenar para la pelea. ¿Qué es lo que desean muchachos? Preguntó Gary al notar que Itzy, Ian y Numba lo miraban expectantes. Itzy estaba un poco sorprendida por el tono de voz del hombre lobo. Parecía molesto, casi enojado. Simplemente pensamos que podrías enseñarnos y nos ayudaste a mejorar antes, así que esperábamos que pudieras ayudarnos nuevamente. Con sólo dos días de tiempo, deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ian explicó su razonamiento, habiendo notado también el comportamiento errático de Gary. No. Y ahora no es el mejor momento. El hombre lobo negó con la cabeza. Podía ver la expresión de decepción en sus rostros. Apestaba, pero no podía explicar que quería que se mantuvieran alejados de él porque tenía miedo de lastimarlo debido al estado en el que se encontraba. Cuanto más hambre tenía, más probable era que los atacara, y todavía tenía que descubrir qué tan fuerte era actualmente. Lo siento, necesito algo de tiempo para mí. Teniendo en cuenta el tiempo que llevo dormido, quiero centrarme en un entrenamiento de acondicionamiento básico. Simplemente repitan lo que hemos estado haciendo en el pasado y ustedes deberían estar dorados. Antes de que pudieran responder, Gary salió corriendo de la habitación a toda velocidad. De esta manera, estaba consumiendo continuamente su energía y eso le permitía concentrarse en algo además de su estómago protestante. Supongo que estábamos siendo un poco egoístas. Numba suspiró. Hemos confiado en Gary desde hace un tiempo, no está bien que sigamos confiando en él. Ahora estamos en la AFA, así que tenemos que empezar a actuar como tal. Ichi e Ian también dejaron escapar un suspiro cada uno, pero estuvieron de acuerdo con Numba. Siguiendo el consejo de Gary, se dirigieron a una sala de entrenamiento. Después de calentar juntos, cada uno entrenó a su manera, antes de comenzar a entrenar ligeramente. Entre ellos. La última hora de la noche del mismo día, Eddie convocó a los estudiantes de la AFA para una reunión. Espero que todos ustedes se hayan tomado el tiempo de revisar nuestro grupo de estudiantes. Como es tradición, tu rango 1 luchará contra su rango 1 y así sucesivamente. Bueno, estoy seguro de que todos recordáis cómo va. En la pantalla del televisor aparecieron los rostros de los estudiantes de la AFA con un número de bajo. Numba en el rango 1, Gary en el rango 2, Steve en el rango 3, Ian en el rango 4 e Ichi en el rango 5. Esto es genial. Rian sonrió para sí mismo. Veamos que Shin continúa ignorándome después de que le patee el trasero a su novio. Capítulo 408. El hambre es dolor. ¿Soy solo yo o estos tipos parecen un poco débiles? Shinji, uno de los mejores estudiantes que pronto debutará en la AFC, hizo la pregunta. Mientras hablaba, estaba haciendo girar gruesos mechones de su cabello negro y rizado. Supongo que se podría decir eso. Otro estudiante intervino. Stark tenía la apariencia de la típica celebridad alterada, con su prolijo cabello rubio y un cuerpo perfecto en forma de V. El último lote de sets ya nos dio una gran sorpresa, por lo que es de esperar que casi todos los que les siguen parezcan débiles en comparación. Oye, Shin, parece que conoces a ese chico de pelo verde. ¿Hay algo que puedas contarnos sobre él? Sería fantástico si pudiéramos terminar las cosas antes. La razón por la que hizo esa pregunta fue porque, aparte de su nombre y rango, no se les proporcionó ninguna otra información. Fue para mantener las cosas justas entre los dos equipos. Lo único de lo que podían partir era de lo que habían visto más temprano ese día. Shin realmente no sabía qué decir. Ella solo había peleado contra Rary una vez, y en ese momento él había demostrado ser alguien impulsivo que había atacado imprudentemente. Sin embargo, lo único que todavía recordaba era su tenacidad. A pesar de su ataque, que incluso había recibido elogios de Hayden, él se había levantado. Y eso fue incluso antes de que él se convirtiera en un alterado y al menos ella pensó que ese era el caso. Mi único consejo sería no ser fácil con él. Creo que será un oponente difícil para cualquiera de nosotros. Shin respondió finalmente. Ja 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 de verdad. Rian se rió entre dientes. ¿Un oponente duro? El tipo ni siquiera llegó al rango 1. Solo mire el grupo de personas con el que terminó pasando. Sabes que los estudiantes empeoran a medida que avanza el año, ya que los mejores ya se han ido. De todos modos, seguiré tu consejo y no seré fácil con él. Simplemente no olvide hacer su debida diligencia. Shinji le recordó al adolescente mayor. Ya sabes, si hay un conflicto de intereses y esas tonterías. Deberíamos comprobar sus antecedentes y, si eso afecta a alguno de los nuestros, informarlo a Eddie para que podamos cambiar contra quien luchamos. Los demás estuvieron de acuerdo y comenzarían su investigación por el resto de la noche, mientras Shin se preguntaba qué le había pasado a Gary después de que ella se fue. Al día siguiente, Gary tenía cien de energía. Mientras los demás disfrutaban del desayuno, él había pedido una pequeña comida una vez más, lo que hizo que sus amigos se preocuparan aún más por él. Podían ver la lucha visible en su rostro, sin mencionar los sonidos de protesta que salían de su estómago. Oye, hermano, sé que mañana conocerás a tu chica y esas cosas, pero no necesitas hacer dieta para ella. Te ves bien. Ian bromeó en un intento de aligerar el ambiente. Por desgracia, Gary no dijo nada y salió de la habitación para ir a entrenar. Por lo general, al menos habría dejado escapar una risa de cortesía, pero ahora mismo todo lo molestaba. Justo durante el desayuno, había sentido que parte de sus dientes comenzaban a crecer, instándolo a alimentarse de algo. Lo único que lo mantenía acuerdo era liberar el estrés mediante el entrenamiento. Durante la última luna llena, la manada se había reunido y, siguiendo la sugerencia de Kai, habían realizado un pequeño experimento para descubrir la forma óptima de lidiar con su condición común. Después de dibujar palitos, Olivia se quedó sin energía por completo y apenas comió nada durante las últimas 72 horas. La tarea de Gary era desconectarse continuamente durante el mismo periodo, mientras que Kai debía desconectarse por completo el último día. Por lo que habían podido decir, el método de Olivia la había llevado a ser la más irritable de todos debido a su prolongado estado de hambre. Por otro lado, Kai había sido el más agresivo, ya que su cuerpo tenía la menor cantidad de tiempo para hacer frente a su estado de hambre. El camino de Gary había sido el punto medio, sin embargo, era difícil para los otros dos copiarlo ya que el hombre lobo alfa era el único que podía comprobar activamente cuánta energía le quedaba gracias al sistema. Desafortunadamente, esta vez, no sólo estaba solo, sino que tampoco tuvo el lujo de atarse para asegurarse doblemente de no poder atacar a nadie. Mañana sería un juego mental, tendría que limitarse frente a toda esa gente, así que quería acostumbrarse a la sensación de hambre y desarrollar algo de resistencia. El hambre es una cosa, pero esta estúpida luna llena también me hace sentir como si todo me estuviera cabreando. Pensó Gary mientras prácticamente vaciaba toda la botella de agua de unos pocos tragos. Estaba resoplando y jadeando en las instalaciones de entrenamiento. Al ver lo agitado que estaba Gary, los demás decidieron mantenerse fuera de su camino durante el almuerzo y la cena. Al final, también tuvieron que preocuparse por su propio entrenamiento para el partido de mañana. Aunque les habían dicho que este combate era principalmente para mostrar, ninguno de ellos quería dejarse golpear. Alrededor de las once de la noche todos se habían ido a dormir. Solo Gary permaneció en la sala de entrenamiento, sin sentir sueño en lo más mínimo. Mi energía todavía está alta y este maldito dolor me está cabreando. El hombre lobo maldijo en silencio mientras golpeaba el saco frente a él. Continuó golpeándolo con todo su poder, una y otra vez. ¡Arg! Solo un poco más. Gary gritó y lanzó un puñetazo todopoderoso. N05555H5E5505U Caminando por el pasillo, Shinji planeaba ir él mismo a una sesión de entrenamiento nocturna. Estaba silbando por los pasillos cuando escuchó el sonido de alguien golpeando algo. De ninguna manera, alguien además de mí está entrenando tan tarde. Hombre, ¿qué pasa con estos chicos nuevos? Parece que ese tipo uno es la única rata del gimnasio. Bueno, ¿cuántos más, mejor? Pensó Shinji divertido. Dirigiéndose a la puerta, decidió abrirla y echar un vistazo a quien era exactamente el que se estaba apagando antes de su gran partido. Para su sorpresa, tan pronto como se abrió la puerta, pudo ver al adolescente de cabello verde a solo unos metros de él, cubierto de sudor, resoplando y pintando. Shinji quería decirle algo, pero sus ojos parecían perdidos mientras Gary continuaba caminando y simplemente pasó junto a él y recorrió el pasillo. Así que fue ese Granny el que entrenó tan tarde, ¿eh? Quiero decir, una sesión ligera está bien, pero yendo tan duro no podrá pelear mañana. Pensó Shinji, mientras avanzaba y se preparaba para entrenarse. Sin embargo, se detuvo en seco en el momento en que notó el estado de las bolsas de entrenamiento. Al final, la bolsa negra, la más pesada de todas, tenía varios agujeros grandes. Parecía como si hubieran disparado balas de cañón a través de las cosas. Yo, nunca había visto a nadie hacer algo como esto antes. Necesito advertirle a Ryan antes de su pelea de mañana. Si no se lo toma en serio mañana, podría acabar con un agujero en el cuerpo. Capítulo 409 No pelees Itzi, Ian, Numba e incluso Esti estaban lidiando con su nerviosismo a su manera para darlo todo. En cuanto a Gary, actualmente estaba sentado encima de su cama, con los ojos cerrados. El hombre lobo apenas había dormido. A diferencia del resto, a él le importaba poco el resultado de su pelea, mucho más preocupado por el estado en el que podría terminar su oponente. Incluso antes de que saliera la luna, uno corría el riesgo de romperse. En el caso de Kai, el hombre lobo gris cambia forma se había vuelto salvaje durante su transformación, lo que obligó a Gary, con la ayuda de Olivia, a someterlo antes de que pudiera causar algún daño. Itzi gritó en voz baja mientras llamaba a su puerta. Es hora de que nos dirigimos al octágono. Respiró controladamente antes de ponerse el uniforme que la AFA había preparado para ellos. Solo los estudiantes de la AFA no estaban en lo más mínimo preocupados por los partidos de hoy. De hecho, la mayoría de ellos veía estos partidos como nada más que una tarea molesta derivada de su posición. Simplemente no puedo sacarme esa bolsa de la cabeza. Pensó Shinji en el vestuario de los chicos. No era solo uno, sino múltiples agujeros que lo atravesaban. El poder incluso había llegado a la pared detrás de él. ¿Cómo diablos le cuento a Arjan sobre esto? Sería una auténtica vergüenza para él tirar la toalla delante de un novato. Los otros dos chicos continuaron caminando hacia el octágono, sin apenas darse cuenta de que la mitad de ellos se habían detenido. Mira, sé que no hemos sido exactamente mejores amigos aquí. En todo caso, éramos más como rivales, pero espero que sepas que al menos te respeto en esa capacidad. Comenzó Shinji. Puede que no nos hayamos llevado bien al principio, pero en lo que a mí respecta, has demostrado en esos entrenamientos en equipos que puedo confiarte mi espalda. Arjan respondió con una sonrisa, sin estar seguro de a dónde iba su compañero Altered con esto. Verás, ayer fui a entrenar como suelo hacer por la noche y vi la bolsa negra hecha jirones. Claro, las bolsas negras eran famosas por ser duraderas y resistentes, pero estaban muy lejos de ser indestructibles. ¿Entonces? Eddie o uno de los otros profesores debía haber estado usando la sala. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Eddie es el único profesor que vendría aquí y ha estado ocupado con otras cosas. No, no fue ninguno de los profesores, hombre. Ahora no lo he visto hacerlo, pero justo antes de que yo entrara, ese chico de pelo verde salió de la sala de entrenamiento. No pensé que fueras del tipo divertido, Shinji, pero eso era justo lo que necesitaba en este momento. No hay manera de que haya sido él. He hecho mi investigación. El tipo no es nadie. Alguien que simplemente tuvo suerte durante la evaluación y aprovechó la vacante que quedó en el último lote. N-0555-A55,5-I-505. Shinji insistió con una mirada seria en su rostro. No estoy hablando de algún pequeño agujero en la bolsa negra. Parecía queso suizo, como si le guardara algún rencor a esa maldita cosa. Si te subes a ese rinni será mejor que te tomes las cosas en serio. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Si su rango 2 ya da más miedo que la mayoría de nuestros maestros, ¿no significa eso que su rango 1 limpiaría el piso con Shin? ¿Alguno de ellos parecía lo suficientemente capaz de tal hazaña? Conseguí que uno de mis contactos investigara los antecedentes de Gremli. Es del mismo pueblo que Shin. La única diferencia es que él es un don nadie que fue detenido por una pandilla sin nombre. Preguntó una voz femenina detrás de los dos adolescentes. Llevaba las mismas blusas alza amarillas y blancas que ellos, solo que la suya era más parecida a un sujetador deportivo, dejando al descubierto su abdomen y sus abdominales ligeramente visibles. Cuestionó Ryan. El respaldo de tu viejo amigo, ¿quieres decir? Su patrocinador es esta pandilla que se hacen llamar los audadores. Mis contactos me dijeron que no son gran cosa, pero probablemente deberías saberlo mejor. No había estado en contacto con su familia desde que se unió al lugar, pero sí recordaba a su padre comentando enojado sobre una nueva pandilla que estaba en aumento. Luego también hubo un informe de noticias que recordó sobre más y más negocios bajo el control de esos audadores. De hecho, te convertiste en un alterado al unirte a una pandilla. Shin esperaba que a Gary le hubiera ido mejor, especialmente después de que ella misma hubiera sido capturada por una pandilla. Escuchar que él realmente se había unido a uno, simplemente no le sentó muy bien. Vamos, vamos a mostrarles a estos muchachos lo que tenemos. Dijo Shin caminando hacia adelante. Tenía una gran sonrisa en su rostro mientras miraba a todos, aunque notó que casi ninguno se veía muy bien, especialmente uno de sus favoritos. No me digas que la presión también lo está afectando a él. Pensó Eddie, mirando al sudoroso y cansado Gary. Supongo que estos tipos son niños después de todo. No tienen mucha experiencia todavía, pero pensé que él era diferente. Quizás al final me equivoqué. Eddie les recordó a los de las instalaciones. Incluso si pierdes de un solo golpe, aún se te permitirá la entrada a la Academia Real. Ya lo has logrado. Dicho esto, te aconsejo que intentes evitar ese destino a menos que quieras que tus compañeros se burlen de ello. Estas peleas son tradición y su propósito es mostrarte lo lejos que te queda por llegar y por supuesto lo que puedes lograr dándolo todo durante tu estadía en la AFA. Si das lo mejor de ti, algún día serás tú quien da una lección a los demás. Todo lo que tenían que hacer era mostrar lo mejor que podían y eso es exactamente lo que pretendían hacer. Todos los nervios que habían desaparecido de sus cuerpos habían regresado en un segundo, viéndolos de nuevo. Debería haber ido al baño o algo así. Comentó Ian. N-0-5-5-R-5-5-B-5-5-5-J-0-5, ¿está realmente enfermo o algo así? Se preguntó Shin, ya que no podía evitar preocuparse, pero la conversación de antes había entrado en su cabeza, haciéndola apretar el puño. Pero si lo que Ryan descubrió es cierto, realmente no sé cómo actuar. Ambos grupos podían verse pero sólo a través de la jaula, por lo que no podían verse claramente. Eddie sostuvo su teléfono y se lo mostró a todos. Aparecerá un número entre 1 y 5 y ustedes tendrán que entrar al ring y enfrentarse a su oponente. Lo que significaba que no habría partidos fáciles para ninguno de ellos. Todas las cabezas se volvieron hacia la primera persona que los había sorprendido a todos. Dijo Esti, levantándose con confianza. Si te preocupa algo como esto, nunca llegarás muy lejos en la AFK. Todo el tiempo había estado bebiendo agua constantemente, rehidratándose. Les había dejado claro a sus amigos que algo le pasaba, por lo que colectivamente habían decidido no molestarlo, al menos no hasta que su partido terminara. En cuanto a ti, soy el más decepcionado de todos ellos. No puedo creer que haya perdido contra alguien como tú. De pie frente a Esti, había un espécimen alto de una persona. Si uno pensaba que Black era el candidato ideal para convertirse en alterado, entonces aún no habían visto al estudiante conocido como Stark, que tenía una figura de superhéroe en las películas que todos solían ver. Veamos si tu grupo es tan interesante como el último lote. Dijo Stark, ligeramente agachado y con las manos alejadas de su rostro, preparándose para pelear en cualquier momento. Esti gritó mientras todo su cuerpo se transformaba. Sus alas salieron, su boca se alargó hasta convertirse en la trompa de una mosca e inmediatamente comenzó a volar directamente hacia Stark. Stark. Usando solo los dedos de sus pies, Stark giró evitando el extraño líquido y, mientras lo hacía, giró su cuerpo hacia atrás lanzando un puño giratorio hacia Fliatered. Oh, tienes reflejos rápidos. Supongo que, después de todo, esta no será una pelea aburrida. Veamos si puedes entretenerme tanto como ese tipo. Stark comentó cuando pudo ver a Esti volando hacia él lanzando su pierna para darle una patada. Esti, mientras volaba en el aire, comenzó a disparar más del extraño líquido verde, con la esperanza de golpearlo de alguna manera, pero cada uno de estos se evitó con rápidos movimientos mínimos. Ese tipo Stark ha logrado minimizar por completo sus movimientos, simplemente usando los dedos de los pies para girar y girar. Contra alguien como Esti que comienza sus ataques desde la distancia, es más fácil para él ver todo lo que viene. Respondió Numba. ¡Créanme, Esti es capaz de cambiar de dirección en una fracción de segundo, es por eso que nunca pude golpearlo! Nada fácil en esto, mover el cuerpo, no parpadear ni asustarse y concentrarse sin perder de vista a un oponente volador. Lo más impresionante es que está haciendo todo esto sin haberse transformado en su forma alterada. Itzi explicó. Se estaba frustrando y cansando, así que en lugar de esperar un golpe de suerte, decidió correr un riesgo. Voló directamente encima de donde estaba Stark e inmediatamente comenzó a sumergirse. El ataque fue más rápido que cualquier cosa que Esti hubiera hecho antes. Al ver esto, Stark abrió las piernas de manera similar a un combate de lucha de Sumo. N05C55%55,55J05 Los demás pudieron escuchar el sonido de su cuerpo rompiéndose cuando su cabeza se estrelló contra la lona del suelo. El propio cuerpo de Esti tenía sangre derramada por la nariz y la boca. Cuando volvió a aterrizar en la lona, no se levantó. Está muerto. Gritó Ian. Maldita sea, odio a ese tipo, pero parece que siempre lo golpean duramente estos días. Hubo algunos profesores que aparentemente aparecieron de la nada para recoger a Esti y llevárselo. Todos ustedes deberían saber eso. Eddie se rió. Para Itzi, Ian y Numba, Esti era alguien casi imposible de vencer. Entonces, ¿cómo les iría frente al resto? Antes de que Stark regresara al otro grupo, miró a todos los que estaban en el banco. Me pregunto cómo les fue. Pensó Itzi. Era difícil saberlo, porque acababan de presenciar a Esti, quien originalmente era parte de la pandilla de los cinco principales de apoyo, ser golpeado sin ofrecer mucha resistencia. ¿Se supone que este es el grupo de lucha al que necesito asustar tanto? Tienes que estar tomando el pelo. Si su chico número tres ni siquiera pudo lograr que Stark se transformara, ¿qué tan fuerte podría ser Granny? Que Ian se burlara de él simplemente lo molestaba, especialmente porque había compartido esa información porque estaba preocupado por él. Ahora, estaba empezando a pensar que sería mejor si el novio de Shin pudiera darle una lección. El único problema era que, si lo que había visto era cierto, a Ryan no le darían simplemente una lección, sino que nunca podría volver a caminar. Parece que tu amigo ha venido con un grupo bastante débil. Aunque tal vez su rango uno te haga competir por tu dinero. Ese tipo Apolo seguro que te hizo sudar la última vez. A ella no le gustaba juzgar un libro por su portada, pero él también carecía de cierta aura que normalmente tenían los rango uno. A menos que fuera un actor digno de un premio, parecía estar muy nervioso por su pelea. Y menos ahora, que se ha convertido en un alterado que ha conseguido llegar a su puesto en un tiempo récord. Lo que significa que tampoco debería subestimar su actual rango uno. Nunca debes juzgar un libro por su portada. Comentó Shin, siendo serio en todo como siempre. Numba finalmente preguntó. Ya sabía lo que él y los demás pensaban, pero Gary era alguien más allá de todos ellos, al igual que las personas frente a ellos. Ve, duele mucho, solo quiero que se detenga, no puede este día terminar más rápido, por favor, por favor y después de la pelea y enciérrame y retenme. Asegúrate de que esté lejos y de cualquiera murmuró Gary nuevamente. Numba simplemente respondió, ya no preocupándose tanto por el resultado de la pelea, sino preocupado por la persona que estaba a su lado. No creo que ya estés enfermo, Gary, has estado actuando de forma extraña estos últimos días, me pregunto si hay alguien que sepa cómo ayudarte. Recuerda, muéstranos lo mejor que puedes hacer. Gary siguió sonriendo y presionó el botón de su teléfono. Finalmente, se detuvo en el número 4. Esperaba ser el último. Dijo Ian poniéndose de pie, le temblaban las piernas mientras caminaba hacia el octágono, pero extrañamente vio que su oponente parecía estar un poco distraído. Ichi respondió con una sonrisa. ¿Tenemos que pelear hoy? No me siento precisamente bien. M-05 y 5-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Mientras los dos oponentes se preparaban en el ring, Ian saltaba arriba y abajo, tratando de sacar la energía nerviosa de su cuerpo. Al mismo tiempo, Shinji no podía dejar de mirar más allá de él. En primer lugar, es muy raro que alguien se enferme siendo un alterado. Sin embargo, si es lo suficientemente grave como para que usted se sienta angustiado, podemos llevarlo al consultorio médico y hacer que lo revisen. Numba quería gritar de dolor pero sabía que no era la mejor idea. Solo me lo preguntaba. Numba le respondió a Eddie, quien estaba mirando para otro lado por lo que no había notado los movimientos de Gary. No podrán volver a pelear contigo, así que no querrás perder esta oportunidad. Gary sabía que Numba lo estaba cuidando, tratando de sacarlo de la pelea. Sin embargo, ir a la oficina de la enfermera y luego posiblemente descubrir la verdad era otra cosa completamente distinta, sin mencionar los problemas en los que le pondría. Gritó Eddie. Fue a lanzar un puñetazo, pero al igual que Stark, este último pudo girar y alejarse con facilidad. Sin embargo, en el momento en que estuvo cerca del suelo, Ian usó su brazo para levantar todo el peso de su cuerpo y sus piernas, luego realizó una patata lateral, golpeando a Shinji. Pero tendrás que golpear más fuerte que eso para eliminarme. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantar la pierna del suelo, notó una sonrisa en el rostro de Ian. ¿Qué estás haciendo? Huyendo. Gritó Ryan. Vamos. Este no es un partido serio. ¿Por qué estás siendo tan cuidadoso? Era frustrante, no importaba lo molesto que fuera Ryan, Shinji sabía que tenía razón. Si se tratara de alguna de las otras peleas o estudiantes que habían pasado antes, Shinji no habría dudado en lanzar esa patada. Fue solo por lo que había visto antes que estaba dudando de sí mismo. Shinji cambió de táctica. ¿Por qué no te has transformado? ¿De verdad crees que puedes vencerme sin transformarte? ¿Crees que puedes vencerme sin transformarte? Respondió Ian, encogiéndose de hombros. Fácilmente vio el truco de Shinji para irritarlo. Además, pasé por las instalaciones sin necesidad de usar mi forma alterada, así que no veo por qué debería usarla ahora. Se preguntaron si alguna vez habían oído hablar de alguien que hiciera algo así y si era algo que podrían haber hecho. Sin embargo, ciertamente hizo que los demás prestaran más atención al partido que tenían delante. Ian gritó mientras corría hacia adelante, parecía que iba a dar un puñetazo, pero una vez más, se inclinó y se inclinó hacia atrás. Parecía que estaba cayendo, pero con sus poderosos brazos, se impulsó del suelo y extendió las piernas, pateando a Shinji en el pecho. Esta vez, sin embargo, Shinji bloqueó el ataque, pero más se acercaban, uno tras otro. Preguntó Stark, notando que parecía estar desenfocado. Supongo que simplemente está siendo más cauteloso con la pelea. Respondió Rian, sin decir toda la verdad, pero incluso sabiendo las palabras de Shinji parecía más que ridículo. El fuerte golpe hizo que la pierna de Ian se balanceara hacia atrás y todo su cuerpo girara. Ahora, eso era más de lo que esperaba. Pensé que tal vez habías olvidado cómo golpear. Si había algo en Ian era que era persistente y seguía intentando encontrar una oportunidad. Estoy a punto de ingresar a la AFSC. Mi mentalidad no puede ser tan frágil. Shinji lanzó el puñetazo en el momento perfecto y más rápido que antes, golpeando a Ian en la espinilla una vez más, solo que esta vez había sangre. No había mucha sangre, pero estaba claro que alguien había resultado herido y, al final, pertenecía a Shinji. La sangre salía de sus propios nudillos y parecía que tenía la mano herida. Eran pequeñas púas afiladas que salían de su piel y ahora estaban clavadas en la mano de Shinji. ¿Qué está mal conmigo? Pensó Shinji. Con su pierna en el aire, Ian extrañamente pudo saltar con su otra pierna hacia adelante y lanzó un puño. Sin embargo, no era un puño ordinario, en el momento en que golpeó el brazo de Shinji que levantó para bloquear, las cerdas se clavaron profundamente en su brazo nuevamente, causando que sangrara. Tal vez, después de todo, podamos hacer algo contra ellos. Pero, al ver a Ian, que estaba en la misma posición que ellos, viniendo del reclutamiento, haciendo algo contra los mejores, parecía que, después de todo, había un lugar para ellos en esta academia. Gritó Shinji. ¿Por qué intentó ser tan impresionante como Stark? Dio un paso atrás y las cerdas habían salido del cuerpo de Shinji. Fue doloroso pero algo que podía soportar. Ian estaba bastante lejos, demasiado lejos para asestar un puñetazo o una patada, pero Shinji de repente extendió el brazo por alguna razón. Su frente golpeó contra el suelo de Loncia. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero los demás lo habían visto. Antes de que Ian pudiera recuperar el equilibrio, usando sus largos brazos, Shinji lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, se escuchó un fuerte golpe y Ian ya nos movía. Gritó Eddie, con una expresión de preocupación en su rostro. Se apresuró a ver si Ian estaba bien levantándolo del suelo. Los ojos de este último temblaron y, al ver la respiración irregular, Eddie dejó escapar un gran suspiro. Eddie se dio vuelta y le preguntó al otro estudiante. Sin embargo, Shinji simplemente no estaba en su humor normal de pelea. Lo supo desde el principio, por lo que decidió dar un paso extremo para transformarse. Supongo que todavía tengo mucho que aprender. Pensó Shinji. Ryan se burló del otro. ¿Qué te jodan a ti a todo lo relacionado con ti? Shinji ignoró al primero, al menos gané mi partido. Puedes hacer lo que quieras, y sabes que, espero que pierdas. Supongo que a medida que nos acercamos a la cima de la academia, es más probable que veamos alterets únicos y menos del tipo típico. Esta vez. Ryan se rió entre dientes, mirando a Gary y esperando una respuesta, pero este último todavía tenía la cabeza gacha. El entrenamiento valió la pena y está orgulloso de ti. Numbachi rió, respondiendo por él. Realmente lograste mostrárselo. Solo quedaban tres peleas más y ninguno de ellos del grupo de It si quería ser el siguiente. N0 535 3 cuartos 5 5 grados 5 E 5 S punto 5 I 0 5 arroba Bueno, parece que estás despierto, Shin. Ryan aplaudió. Vamos, muéstrales cómo debería ser una partida alterada real. Miró a Gary por un momento, esperando que este último dijera algunas palabras, pero, de nuevo, se enfrentaba a su novia. Tampoco estaba en condiciones de decir algo de apoyo, así que siguió adelante. Ella ocupa el puesto número uno por una razón. Gritó Itzi. Una voz débil vino de repente desde las gradas. Aunque su oponente era Shin, Gary iba a apoyar a la persona que estaba actualmente a su lado. Veamos cuánto has mejorado. Después de todo, era de conocimiento común que a medida que pasaba el tiempo, aquellos que saldrían de las instalaciones empeorarían cada vez más. Aunque nadie del lado de la AFA había perdido sus partidos, cada uno de ellos se había visto obligado a tomar esas peleas mucho más en serio de lo que habían previsto. Apolo y su pandilla habían sido mejores que algunos de los estudiantes que ya llevaban un año estudiando en la AFA. Después de todo, la AFA aceptaba estudiantes de todas las academias alteradas, no sólo de la AFA. Simplemente los de la AFA tenían ventaja por sus conexiones. Sin embargo, mostraron mucho potencial y, a veces, eso era más importante. Dado que el rango 4 era más impresionante que el rango 3, esperaban mucho del rango 1 actual. Dumba, veamos qué te hace más especial que él y Eddie pensó en sí mismo. Como tal, era natural que todos pensaran que Goat Altered tenía que tener algún secreto bajo la manga. Por fin estoy aquí. Tengo que demostrar que merezco estar aquí. Al menos tengo que hacer algo para poder seguir ayudando a que nuestra familia crezca, y quiero demostrarte, Gary, que soy lo suficientemente fuerte como para recompensarte por tu amabilidad. Numba pensó para sí mismo después de las alentadoras palabras de su amigo. Aparte de los cuernos en su cabeza, la base de sus pies se transformó en pezuñas de cabra, aunque la mayor parte seguía siendo humana. El cambio fue evidente ya que los luchadores no llevaban nada en los pies aquí. Su poder ya explosivo aumentó aún más por su dominio de la transformación y Goat Altered salió disparado como un cohete. Parece que a todos os han enseñado lo mismo. Así que usaré las últimas peleas a mi favor. Pensó Numba, preparando su puño a su costado y apuntando con la cabeza a Shin. Shin adoptó una postura de lucha y justo cuando los cuernos de Numba entraron en su alcance, lanzó la palma de su mano hacia un lado. Golpeó el gran cuerno de la cabra alterada y pudo sentir la energía del golpe de la palma resonar por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, toda su cabeza fue arrojada hacia un lado. Su cuerno atravesó uno de los huecos de la malla y dobló el metal, dejándolo atrapado. Tan pronto como sus cuernos estuvieron libres, sintió que le temblaban las piernas. Estaban tambaleantes y al segundo siguiente, cayó al suelo sobre una rodilla. ¿Por qué no me funcionan las piernas? No pudo comprender la extraña situación. Lo confundió aún más el hecho de que Shin aún no se había movido. Tuvo la oportunidad perfecta para acabar con él, pero por alguna razón no lo hizo. Dijo Shin como si pudiera leer su mente. ¿Hablan en serio, realmente la haza ha ido cuesta abajo? El estudiante número uno que pasó por las instalaciones es una maldita cabra alterada. ¿Qué va a hacer? ¿Escupir y masticar a sus oponentes? Ella había usado el golpe con la palma, con un extraño poder interno que tenía sobre otros antes, y habían sido noqueados, pero este frente a ella. Estaba claro que tenía una voluntad fuerte. N0555A5B5,5505. ¿Podría volver a levantarse? No puedo soportarlo. ¿Qué les pasa a estos tipos, que simplemente se sientan ahí y se ríen del arduo trabajo de los demás? Pensó Numba mientras colocaba ambas manos sobre su rodilla. Tiró de él tan fuerte como pudo, esperando que le permitiera pararse sobre él nuevamente. ¡Arrug! Numba gritó mientras se levantaba con éxito sobre dos pies. Tropezó un poco pero volvió a ponerse en posición de lucha. Lo hice. Eddie estuvo de acuerdo. Esa es una hazaña impresionante y pero la lucha ha terminado. Ya no estás en condiciones de luchar más. Numba intentó defender su caso, pero al intentar avanzar hacia Eddie, comenzó a inclinarse hacia adelante como si estuviera a punto de caerse. Afortunadamente, el adulto lo atrapó justo antes de que hiciera el ridículo. Ella se sentó y se cruzó de brazos. Estaba lista para ver el siguiente partido, pero había una persona que quería decir algo. Simplemente venciste al tipo más fuerte con facilidad. Entonces tu antiguo novio de allí no puede ser más fuerte que él. ¿Por qué no sales conmigo? ¿O fue Sol o algún tipo de excusa? Respondió Shin. Vencerme es un mínimo para mis requisitos y en cuanto a mi historia con Gary, eso no es asunto tuyo. Ahora deja de molestarme antes de que yo mismo te gane. Solo esperaba ser el próximo en pelear, para poder dejar salir su frustración con Gary. Caminó y subió al escenario mientras los demás le daban palabras de aliento, incluso Numba, que acababa de pelear, la aplaudió. Todavía tenía que decirle una sola palabra desde que entraron a la habitación, y la expresión de su rostro seguía siendo la misma. Pensó Itzy. Eddie gritó. Hubo muchas caras decepcionadas al ver esto porque estaba claro que la táctica de atacar primero no estaba funcionando, y cuando la mujer altered lanzó un puñetazo, el otro estudiante movió la cabeza y respondió con un contraataque de derecha golpeándola en la cara. Y enviándola al suelo. Supongo que ese también es el final de esa pelea. Dijo Eddie, sacudiendo la cabeza. Después de la actuación de Ian, esperaba más de ellos, lo que casi le hizo olvidar que todo este enfrentamiento podría verse como una forma de novatadas para los nuevos estudiantes. Intenté encontrar una manera y nadie más pudo. Entonces, ¿qué diferencia haría yo? Esta era la forma más eficiente de perder un partido, y además sin revelar mi forma alterada. De esta manera, tendré un elemento sorpresa más adelante. Solo estoy aquí para hacer conexiones. Quería mostrarles a todos que no estaba molesta por el resultado, y todos entendieron que debía perder de esta manera a propósito. Solo quedáis dos. Ustedes dos, por favor suban al ring. Eddie les dijo. Gary refunfuñó con voz dolorida. Capítulo 415 No te lo comas. Todos estaban muy preocupados por Gary. Estaba claro que algo andaba mal con él, y al escuchar esas extrañas frases, Numba estaba seguro de que no eran sus nervios. En cuanto a cómo iría, bueno, la bolsa negra todavía estaba fresca en su mente, su pequeña vida pasada en la escuela secundaria ahora se estaba mezclando con su vida actual. Una parte de ella quería animarlo debido a su conexión pasada, mientras que otra sabía que estaría mal hacerlo. Mientras le muestres a la academia lo que tienes, ellos te guiarán en la dirección correcta pensó Shin. Al mismo tiempo, Ryan entró con confianza en la jaula con una gran sonrisa en su rostro. No me digas que estás enfermo. Ryan cuestionó ya que los movimientos de su oponente eran increíblemente aburridos y lentos. El hombre lobo murmuró en voz baja. Le repitieron una frase una y otra vez como si fuera un mantra. No tienes hambre, no te lo comas. No tienes hambre, no te lo comas. Esta ya era su tercera luna llena y se preguntaba si las cosas empeorarían cada vez más. Todavía recordaba cómo las cosas habían empeorado la última vez, y por eso sabía que si comía ahora, se enfurecería en esta misma habitación. Declaró Eddie. Sin embargo, en lugar de correr por el suelo como los demás, Ryan usó el borde de la jaula. No le tomó mucho tiempo llegar a la posición donde estaba Gary, saltó y lanzó una patada directamente hacia la cabeza del problemático adolescente. Cuando el pie conectó, se escuchó un fuerte golpe, como si alguien hubiera disparado un arma. Gary sintió que todo su cuerpo se movía de donde estaba y fue enviado a estrellarse contra la jaula. El sonido en sí era un indicador de cuánto poder y fuerza se había utilizado. Todos tuvieron la sensación de que Ryan merecía su lugar como el segundo alteré más fuerte del lado de la academia. Su ataque sonó y parecía más poderoso que los demás, incluso el de Shin si no hubiera tenido un efecto extraño en Numba. Con su resistencia y HP actuales, su defensa estaba en otro nivel. Era lo suficientemente resistente como para actuar como un tanque para proteger a quienes estaban cerca de él. «Supongo que eres el rango 2 por una razón, pero no te daré la oportunidad de golpearme». Anunció Ryan mientras corría hacia adelante y comenzaba a saltar de un lado a otro. Uno de los rasgos de Ryan era el hecho de que sus oponentes nunca sabían cuál sería su próximo movimiento en una pelea. Saltando con su pie izquierdo, Altered giró su brazo en forma de gancho y apuntó directamente a las costillas de Gary. Sin embargo, una vez más, Gary dejó caer ligeramente el brazo en el último momento, bloqueando el ataque con el codo. Sin embargo, eso fue todo. En primer lugar, no había mucha energía en él. Al ver que Gary había bloqueado sus ataques dos veces seguidas, algo que rara vez le había sucedido a Ryan antes, saltó hacia el otro lado lanzando el mismo golpe, solo para que ocurriera el mismo resultado. No hacía falta ser un genio para comprender que esto no era una simple coincidencia. Ryan gritó, mientras lanzaba golpes por todos lados. Parecía un boxeador, intentando romper la guardia pero solo lanzando golpes de gracia. Desafortunadamente, cada golpe fue recibido por la defensa de Gary, neutralizando la mayor parte, si no todo, el poder detrás de él. No te lo comas, pero tengo tantas ganas de golpearlo, para poder comerlo. Esos pensamientos aparecían de vez en cuando. Es por eso que el hombre lobo se había estado concentrando tanto para recordarse a sí mismo que no debía hacerlo. Durante toda su pelea, había estado actuando en piloto automático. Si no lo supiera mejor, habría creído que era una tortuga alterada. Aún así, pensar que las habilidades de bloqueo son tan geniales, sin siquiera transformarse. Si su ataque es la mitad de bueno, es posible que pronto tengamos entre manos a un futuro campeón. Todos ellos ya habían notado lo que estaba haciendo Gary. Al principio, pensaron que Rian tenía la ventaja, pero ahora pudieron ver que su compañero de equipo no estaba aguantando ninguno de sus golpes. ¿Está intentando cansar a Rian? Shinji estaba confundido. Si no fuera porque el adolescente de pelo verde se mantuvo a la defensiva, esta sería una pelea aún más entretenida, especialmente porque estaba seguro de que el poder de Gary debería ser suficiente para terminar con todo de un solo golpe. Claro, estaba bloqueando todos los ataques, pero todo ese daño debería acumularse. Parecía más débil en comparación con Rian mientras su cuerpo estaba siendo sacudido por todas partes y, según la experiencia de Shin, Gary tenía una fuerte voluntad. Dado su carácter inflexible, enfrentarse a un oponente fuerte puede no ser lo mejor. Aún así, Gary estaba recibiendo los golpes de Rian, y no pasaba nada más, hasta que finalmente, Altered lo atrapó contra la parte trasera de la jaula, usando su posición para lanzar una ráfaga de golpes. Steve gritó disgustado. ¿Por qué no está luchando contra él adecuadamente? Simplemente transfórmate y termina con esto de una vez. No solo fue unilateral en ese momento, sino que también causó un gran desastre. ¿Está esperando que Rian lo haga primero? Gritó Ian. Simplemente vuélvete en tu forma completa y arráncale la cabeza. Gary gritó con fuerza en su voz. Palabras como morderlo enfurecieron y por un segundo se pudo sentir una oleada de energía. Rian incluso retrocedió inconscientemente. Sintió una sensación de hormigueo en la parte posterior de su cabeza que le decía que retrocediera, pero su orgullo no pudo soportarlo. Afirmó Rian. No me importa cómo gano, porque ganar es lo más importante. Fue porque antes de que comenzaran los partidos se había llegado a un acuerdo. Que no debían usar sus formas alteradas. Si realmente estuvieran listos para ingresar a la haz con fuerza y el impacto que querían, entonces deberían haber podido vencer a estos muchachos sin tener que transformarse. Fue entonces cuando Eddie acordó con los demás que esta vez les daría una señal, una señal de cuándo podrían transformarse. No porque pensara que Rian perdería, sino porque quería ver qué podía hacer Gary. Después de escuchar a los estudiantes a su lado, quedó claro que Gary aún tenía que transformarse y se estaba conteniendo. Luego, el resto de sus brazos comenzó a crecer y pronto tuvo un antebrazo gigante que era más grande que todo el cuerpo de Rian. Los dos brazos comenzaron a agrandarse y alargarse hasta el punto en que las piernas de Rian ya no tocaban el suelo y tenía los nudillos presionados contra la loncia. Finalmente, el pelo creció desde sus antebrazos. Luego hubo un cambio más pero era difícil de notar a parte de los que estaban detrás. Para todos los demás también era obvio qué animal parecía. Sin lugar a dudas, tenían algo de poder y fuerza. Al hacerlo, ahora estaba en el aire sobre Gary. Levantó ambos brazos y estaba listo para golpearlo sobre la cabeza de Gary. Gritó Rian. Shin se puso de pie y ella no fue la única que gritó también. Mientras Itzy le gritaba a Gary que se moviera. Ambas manos estaban juntas mientras Rian golpeaba sus puños. Doblando las rodillas, Gary intentó aguantar el impacto. La lona en el suelo se había doblado ligeramente y el marco de debajo parecía estar ligeramente dañado. El mundo de los Altered era algo nuevo en primer lugar, por lo que todo el tiempo surgían bestias más fuertes y mejores, y Kirk era sólo el campeón novato, había muchas personas que estaban por encima de él. No quería pasar de 30. Debido a que hoy hay luna llena, si así fuera, se transformaría, pero tampoco quería morirse de hambre por completo ni tener la energía para no hacer nada. Si bajaba demasiado, temía que no pudiera pensar en absoluto. Pensó Gary. Ciertamente haría mi vida más fácil, pero por alguna razón, no quiero perder contra este tipo molesto. Tus golpes son débiles. Capítulo 417 Zombie andante, parte 2 Les costaba creer que Gary no estaba lastimado por los golpes, después de todo, le salía sangre de la boca, pero Eddie no detuvo la pelea, porque Gary aún no se había transformado. Su mano era lo suficientemente grande para hacerlo. Entonces, en lugar de eso, levantó a Gary y golpeó todo su cuerpo contra el suelo. Al segundo siguiente comenzó a golpear y golpear a Gary golpe tras golpe, después de cuatro golpes más se detuvo allí. Ryan comenzó a respirar con dificultad. Este forma era fuerte pero también le resultaba agotador mantenerla y usarla. A estas alturas, en una pelea, habría perdido o ganado. Dijo Ryan y giró su gran brazo hacia Gary solo que esta vez en lugar de un puño, sus uñas se habían convertido en una garra. Desgarraron la piel de Gary a través de su pecho y estaba sangrando por todo el piso de la ansia. Al menos la persona estaría gritando de dolor, pero para Gary no hubo reacción alguna. El hambre que sentía era mucho más dolorosa que cualquier cosa que hubiera sentido hasta ahora. Ian tragó saliva. ¿Cómo sigue en pie después de todo eso y de la pérdida de sangre? No entiendo por qué no se ha transformado. Ryan, por primera vez en la pelea, comenzó a retroceder. ¿Por qué me alejo de él? Pensó Ryan. ¿Tengo miedo? ¿Cómo puedo ser sagrado? Incluso había usado su transformación secreta de las garras y eso no había funcionado tan bien. Shin parecía dolorido al ver la cantidad de sangre. Has demostrado suficiente, puedes dejar de pelear, sé que eres fuerte, pero sigues siendo un idiota como antes. Ella lo había golpeado con su movimiento más fuerte y él aún así se había levantado. Sin embargo, esta vez ella estaba preocupada, preocupada por su vida. M-05-C-5-O-5-5-H-5-E-5-S-5-J-0-5-Z. No. Gritó Ryan, al sentir su espalda tocar la puerta. No me asustas. Eres reciente las instalaciones. No te has transformado porque no puedes transformarte. Supongo que eres simplemente algún tipo de tortuga con buena defensa y gran vida o algo así. Dijo Ryan, tratando de recuperar su confianza a través de sus propias palabras. Parecía que la mente mental del estudiante era más frágil de lo que pensaba. Era importante que un luchador mantuviera la calma en una situación como esta si tenía alguna posibilidad de ganar la pelea. Los arrojó desesperadamente sobre Gary con todas sus fuerzas y volvió a sentir el impacto. Ryan se quedó sin palabras, porque pudo ver que Gary estaba sosteniendo ambos brazos, y en ese momento, sus brazos se habían transformado y estaban en su forma de hombre lobo. Murmuró Gary. Su energía era demasiado baja para hacer una transformación completa que se hizo a propósito, pero con la poca energía que le quedaba, una transformación controlada con sólo concentrarse en sus brazos le dio la fuerza para detener el ataque. Tiene 50 buenos capítulos para que los leas y sólo tiene uno monega brief, por lo que es el mejor momento para leerlo. Capítulo 418 La próxima comida Era normal que la gente le dijera esto a su hijo, pero en su caso era más cierto que en otros. Su forma alterada provenía de una rara bestia relacionada con el gorila de espalda plateada. Esos grandes simios eran una de las bestias más naturales y fuertes del mundo actual. Aunque muchos podrían discutir que los leones son los merecedores del título de rey de la selva, sin duda los gorilas podrían reclamar esa corona si quisieran. Sin embargo, en términos de fuerza, un gorila normal podría igualar a casi dos docenas de humanos juntos. Ahora, tomemos a sus ancestros, que eran mucho más grandes y más feroces, y usen su ADM para crear un alterado, y el resultado sería un super depredador, especialmente en las manos adecuadas. Esto era lo que le habían enseñado a Rian. El gorila Altered había luchado contra Altered cuya defensa había sido su rasgo más fuerte, pero ni siquiera ellos habían podido recibir tantos golpes sin que eso los afectara. Mientras tanto, Galit parecía como si todos hubieran sido amantes. Para colmo, actualmente estaba perdiendo en una batalla de fuerza. Sé que aún no he desbloqueado completamente mi poder, pero esto es una locura. ¿Qué tipo de alterado es este tipo? Cuestionó Rian. Sus manos transformadas empezaban a dolerle y era difícil mantener el punto muerto actual. ¿Cómo puedo llamarme el segundo más fuerte si soy derrotado por un gruñido que acaba de salir de las instalaciones? El alterado estaba furioso ante ese pensamiento. No, no puedo perder. Estoy en la cima por una razón y voy a seguir estando en la cima. Como se dijo antes, ganar era lo único que importaba. En ese momento, ambos brazos de Rian comenzaron a encogerse. Se estaban volviendo más pequeños cuando decidió revertir su forma alterada. Sin embargo, lo que sí hizo, mientras ambos brazos se encogían, fue acortar la distancia entre los dos. Gary estaba sosteniendo el antebrazo de Rian y él estaba haciendo lo mismo, pero era extraño para todos que Gary aún no hubiera hecho nada. Tenían curvas más pronunciadas y tendrían el poder de la mandíbula de Rian detrás de ellas. Mordió justo el hombro de Gary. Recorrieron todo su cuerpo con facilidad. El dolor esta vez fue mayor que cualquier herida que Gary hubiera recibido antes. Pensándolo bien, había empujado a Rian lejos de él, sacándole los dientes del cuerpo. Fue un fuerte empujón que envió a Rian cerca del fondo de la jaula. Sólo podían imaginar cuánto debió doler, pero lo que era aún más preocupante era la cantidad de sangre que ya se había esparcido por el suelo. Dijo una voz temblorosa, cuando Ian miró quien había dicho esas palabras y pudo ver que era Ichi, y estaba casi al borde de las lágrimas. Dijo Ichi. ¿No ves que su vida está en peligro, que esto es sólo un partido de estudiantes, no un partido real de la HAD con un título en juego? Detén la pelea. ¿Has visto a Gary? ¿Se parece a la cara de una persona que quiere que detenga este partido? Eri replicó. Estaba resoplando y jadeando bastante, su pecho subía y bajaba. Al levantar la cabeza, sus ojos brillaban de color rojo. Es más, las pupilas se habían estrechado como las de un lobo y sus dientes se habían afilado. Al siguiente, finalmente pasó a la ofensiva corriendo directamente hacia Ryan. Ryan, lágate de ahí. Antes de que el hambre volviera a apoderarse de él, hizo lo que pudo para cambiar la trayectoria de su ataque. Si no hubiera sido porque Ryan inconscientemente escuchó la advertencia de su rival y estaba a punto de apartarse del camino, esto habría sido todo. El material utilizado en su construcción era más resistente que la bolsa negra, lo que la hacía adecuada para peleas alteradas, o al menos debería haber sido suficiente para los estudiantes, sus ojos habían vuelto a tener un color rojo brillante. Incluso los gritos de Shin desde un lado no hicieron nada para calmarlo en ese mismo momento. Numba gritó mientras corría hacia adelante. De Goat al Tered entró en la jaula dañada y se transformó antes de colocarse entre el hombre lobo y Ryan. La pelea ha terminado. No hay necesidad de continuar. Numba intentó razonar con su amigo. Me pediste que te detuviera, ¿recuerdas? Vámonos, ¿vale? Capítulo 419 La próxima comida, parte 2 En su opinión, Eddie, como profesor experimentado, podría intervenir en cualquier momento en caso de que las cosas se pusieran complicadas. Sin embargo, ver lo que dar se les hizo dudar. A diferencia de él, a quien sólo le importaba el resultado, ellos eran amigos de los que estaban dentro y no querían que ninguno de los dos saliera lastimado. Hubo demasiadas ocasiones en las que Gary había dado un paso al frente por él, ahora era su turno. Estoy haciendo lo que me pediste, y si es necesario, te detendré con la fuerza tal como me pediste. Si lo atrapaba en el momento adecuado, entonces era posible que sus cuernos se clavaran en los hombros de Gary y lo inmovilizaran contra la jaula. Durante el entrenamiento ninguno de ellos había podido dominarlo, seguro que ahora estaba más herido, pero también mucho más peligroso. Fue entonces cuando Gary cambió hacia adelante, el brillo rojo todavía estaba allí y su boca se abrió como si fuera a morder a Numba. Tal vez pueda lograrlo, se dio cuenta Numba. Justo frente a él, había aparecido una armadura dorada de grandes dimensiones. Al momento siguiente, se escuchó el chirrido de las garras de los hombres lobo raspando esa superficie. Eran de un color marrón dorado y era difícil decir en qué bestia se basaba con sólo una simple mirada. Ya has demostrado suficiente. Erie razonó. Si no te controlas, tendremos que enviarte a hacerte una prueba. No estaba escuchando a nadie, lo que provocó temores en Égdi de que tal vez el adolescente de pelo verde se hubiera convertido en un alterado enloquecido. Después de someterlo, pudieron probar fácilmente el color de su sangre. Idealmente, Gary acababa de entrar en un frenesí, uno del que podría salir, si fuera necesario por la fuerza. Dándose la vuelta, Edie fue a golpearlo con su gran cola, logrando golpearlo justo en el pecho. La propia AFA era una alta organización. Por lo que en algunos casos, los profesores y entrenadores de la AFA, podrían ser considerados mejores que los deportistas de primer nivel. Una mano grande se había colocado detrás de Garit, agarrándolo y sacándolo del maestro, arrojándolo contra la parte trasera de la jaula. En cuanto al responsable de hacer esto, fue Royan, quien estaba resoplando y jadeando cubierto de sudor. No por el exceso de trabajo sino por el miedo anterior. Debería haber perdido el partido, se disculpó Royan. Estaba ayudando porque no quería que su maestro saliera lastimado. Edie era muy querido entre los estudiantes y se habría sentido culpable si le hubiera pasado algo. Dijo Mumba, mientras intentaba salir de puntillas del lugar, pero pronto escuchó a Gary soltar una papada increíblemente fuerte. Has estado actuando extraño todo este tiempo. Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? ¿Es por eso que no peleaste hoy? Tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo antes de que te maten en este lugar. Subiendo a la parte superior de la jaula, Shin se dejó caer, justo detrás de Gary y colocó ambas manos sobre sus hombros. Su convulsión hizo que pareciera como si lo hubieran electrocutado, y el hecho de que pareciera una bombilla humana solo fortaleció esa idea. Su color natural volvió por un momento, antes de que rodaran hacia la parte posterior de su cabeza. Todos se quedaron allí mirando a Gary, esperando que se levantara de nuevo, como lo había hecho muchas veces durante la pelea, pero no hizo que todos respiraran aliviados de que todo hubiera terminado. Preguntó Ryan. Capítulo 420 Por un momento, todos en la sala contuvieron la respiración mientras miraban a Gary, asegurándose de que realmente había sido noqueado. Lo último que querían era que alguien fuera a comprobarlo, solo que el adolescente de pelo verde les diera un mordisco en el brazo. Esa chica Shin realmente merece su puesto número uno. Escuché que había bestias con habilidades y poderes elementales, pero pensé que eran solo rumores sin fundamento. Los informes de que Altered tenía poderes especiales provinieron de aquellos que pertenecían a pandillas y organizaciones en primer lugar. ¿Cuánto tiempo me llevará a ponerme al día? Se preguntó Ichi, pero en lugar de deprimirse porque su propio Altered no era tan especial, tenía la intención de usarlo como motivación para mejorar. Con la esperanza de cerrar la brecha mediante el entrenamiento y el uso de su cerebro. Preguntó Numba, preparándose para seguirlo. Él va a estar bien. La AFA tiene un equipo médico increíble y se asegurará de que esté levantado en poco tiempo. Esti debería saberlo todo. Todavía no entiendo por qué ese tipo simplemente no se transformó por completo. La mosca alterada murmuró, aunque no lo suficientemente alto como para que los demás lo escucharan. Gary, ¿realmente vas a estar bien? Él pensó. Eres libre por el resto del día. Asegúrate de acostarte temprano, ya que mañana será oficialmente tu primer día. Los profesores lo sabrán, por lo que se lo tomarán con calma. Haz tu mejor esfuerzo para alcanzar a tus compañeros. Eddie explicó. Parecía un poco nerviosa mientras se frotaba el brazo, pero estaba claro que quería decir algo. Eddie, ¿puedes y puedes avisarme una vez que se despierte? Yo hoy quiero disculparme por lo que hice. Eddie le devolvió la sonrisa. Le haré saber que tú también estabas preocupada por él. Al ver esto, Eddie se puso muy feliz. Había estado preocupado por ella ya que lo único en la mente a Sashica era pelear. Como su maestra, Eddie estaba feliz de ver que una adolescente de su edad todavía tenía intereses normales. Desafortunadamente, no estaba muy seguro de la compatibilidad entre los dos, la reina de hielo y el chico salvaje. Pensó Eddie mientras sacudía la cabeza con una mirada divertida. La actitud arrogante de Ryan no se encontraba por ninguna parte y no hablaba con nadie. En ese momento, estaba mirando la jaula misma y su estado dañado. Al ver a los demás irse, Ryan decidió alcanzar a cierto individuo. Solo quería decir que lo siento. Se disculpó. Shinji lo miró, apenas dando crédito a sus oídos. Estoy feliz de que no hayas muerto. Si alguien te da una paliza, debería ser yo como tu rival. Ya le habían puesto un goteo intravenoso en el camino. Cuando el hombre lobo llegó a ver a los médicos especializados, se sorprendieron de que las heridas en su cuerpo no eran de un grado que lo pusiera en una condición peligrosa para su vida. Con el goteo intravenoso dentro de él, Gary sintió que una pequeña chispa de energía regresaba, pero sus ojos todavía estaban borrosos. Intentó abrirlos pero no pudo hacerlo. Dijo una voz masculina. No hay mucho más que debamos hacer, así que póngalo en su habitación privada por ahora. Además, asegúrese de cerrar las puertas con llave, el archivo menciona explícitamente esa parte. El maestro supervisor sospecha que podría ser un alterado enloquecido. No, no puedo dejar que tomen uno, si lo hacen, descubrirán que no soy un alterado. No sé qué va a pasar entonces, pero no quiero saberlo. N-05-C-5-L-5-A-5-5-5-O-5-J-0-5. Todo se estaba volviendo una carga y antes de que pudiera hacer algo, perdió el conocimiento una vez más. Gracias. Gracias.